Una vez ya pasó Nora y me tocó ir a la central, ahí en autobús y llegué a la central, salí a las 12 y media, llegué a las 12 y 20, me llevó mi compa Frank, el hermano del bicholo, le dije, wey, se me olvidó el instrumento, le dije que se me olvidó el instrumento. La neta, la gente de Culiacán es a todas madres, mentira, todo eso es la violencia. Pues una vez nos pasó que nos, no sé si decirlo ya la neta, lo típico pues de que estás con gente armada, estábamos tocando en una fiesta privada y al mono los soldados con tenis, pues sí nos dio miedito porque fuimos a una privada y dijimos, bueno, pues acá, acá qué onda, pues ahí rezamos y todo, pues vámonos, o sea, la neta no tengo nada de ir, compa Fidel, pero si tiene que, si quiere ir, vámonos. Leve, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre nos, hoy tenemos un invitazo, pasa de lanza como lo han sido todos aquí en los estudios del compa Fidel, muchísimas gracias, se metió la perra ya, pero no hay pedo, bienvenido compa Borre, compa Borre. Gracias viejo por la invitación, la neta. Aquí andamos viejo, dice el compa Borre que le batalla ahí para las cámaras, para las entrevistas, pero esperemos y sea la excepción esta vez. Ojalá que sí. ¿Cómo anda? Pues bien, gracias a Dios, para llegar aquí fue un rollón, en la neta dije que hay un laboratorio que está muy rara la entrada. Y luego entra y ve las piponas y se venga a tu madre. Sí andaba medio asustadón, pero lo bueno que ya llegamos, todo bien. Oye, güey, Pledes, para la raza que no conoce mi compa Borre, pues dejo que te presentes, güey, así rapidito. ¿Cómo te llamas, güey? Me llamo Ángel Mondragón. Pero nadie te dice Ángel Mondragón más que tu mamá, yo creo. No, pues no, más que mi mamá. ¿Todo el mundo Borre, Borre? Hasta mi novio me dice Borre. ¿Neta? Sí. De repente además se le sale, pero... Fíjate que eso me pasó a mí, güey, cuando, cuando, o sea, yo me puse Oz para el canal, pues, para mi canal de YouTube. Yo me puse Oz. Llevar un verga, al de raza me dice Oz, o sea, mi cuñada. ¿Cómo te llamas? Oscar. Ah, vale. ¿Y por qué Oz? ¿De dormir o qué? ¿Por qué la Oz así, con Z, Z? Ah, porque me llamo Oscar y me aprió Sazueta. Y Sazueta lleva doble Z, entonces, oposo. Mamada, güey. Ese nombre me lo recomendó una amiga, güey, de este, cuando yo empecé el canal, puso una encuesta así, ¿cómo me pongo de YouTube? Y a la morra me puso Oz. Me gustó, güey, pues ahí quedó, güey, ahí venimos. Y un chingo de raza ya me dice Oz, 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 Oz. Además que está más práctico. No, entonces, y como está diferente, pues, también. Entonces, ¿quién es Ángel Mondragón? ¿Qué hace? No, pues, toco los Joquinto y hago segunda voz. También compongo en el grupo Marca Registrada, de aquí de Culiacán. ¿Eres el segunda voz del Fidel, va? Sí, mano, el segunda voz. De repente me ha hecho un otro palomazo, pero más que nada, segunda voz. ¿Te acuerdas que platicábamos en la grabación del Smokes, del Pancho y el Fidel? Que tú una vez me diste un disco a mí, bueno, por medio del Carlitos, de los dos ilegales. Saludos para el Carlitos. Saludos, mijo. Me diste un disco, güey, que te decía que la rola esa era la de Por Mujeres. Qué perra está. De hecho, güey, yo le dije al Carlos, güey, qué perra te salió esa rola. ¿Ah, crees que la había cantado? No. ¿Qué fue la única que canté yo? Ah, no, canté dos. No, cantaste dos, güey. Sí, mano. Otra de Selena, creo. La de como La Flora. Sí. Creo que sí, güey. No, de hecho, esa canción fue mi, fue la que, a todos lados la cantaba. Era la única que cantaba, de hecho, en el grupo. Una vez concursamos ahí con, ¿te acuerdas del Cusey? Simón, Simón. Y hasta un premio ganábamos, si la chingada. Nunca nos dieron el premio, ¿no? Pero le perdí a eso, a mis compas del Cusey, a mi compas de Abidson ahí. Pero ahí participaste con la agrupación. Alta escuela. Alta escuela. Mi compa Carlitos. ¿Era el Carlitos? El Changoleón Luis, Mano Banda Batería y el Daniel, mi compa, el de Bajo Quinto. De Bajo Quinto. ¿Y tú? Ah, yo, pues. ¿Y tú ahí le hacías la segunda o no? Sí, yo hacía segunda voz también. Casi siempre he sido segunda voz en el grupo. Órale, güey. Y también compones. También, de repente, Laila, güey. Que también te decía, esa madre se me hace bien paso de lanza, güey. Cómo escuchar rolas, pero no sabes quién está detrás de esas rolas. ¿Tú detrás de qué rolas estás, güey? Pues de un montón de los nuevos ilegales, de un montón. Desde Corrido hasta Canciones, el doble R, Sergio del Americano. ¿El doble R tú lo escribiste, güey? Sí, lo escribí yo. Y, pues, hay varios ahí. La neta, pues, esos son los que más han sonado ahí. Y también con marca registrada he compuesto con mi compa Fidel el veintitantos. Pancho Chimal. Lo que se llama El Chapito Lomas. Esta última, Puedes Mi Crush, es la que más me ha pegado, como quien dice. ¿Y la protagonizaste esto en el video, güey? No, pero ese paso de lanza, pinche Fidel. Llegué allá, pues, yo llegué después que los playas allá de Guadalajara. Estaban ahí en el restaurante del hotel y me bajo, no, pues, ¿qué rollo? No, pues, tú vas a ser el protagonista, me dice. No, qué pasa, no, pues, ya sabes cómo voy a hacer con las cámaras, la neta, me cogí bien un chingo. No, güey, le digo, la neta ni ropa traigo. No, no hay pedo aquí, se van a encargar de todo, me dijo. Ah, pues, le damos, hasta modelo me escogió y todo el rollo de salud a mi amiga. Oye, güey, pues, yo vi el video y hasta también, o sea, no me llevo mucho contigo, no es como que, ah, sé quién eres, sé lo que haces. Y, este, y te he topado y nos saludábamos y la madre. Pero, también me doy cuenta que es un vato muy introvertido que te da pena, pues, a veces las, ese tipo de situaciones, pues. Sí, la neta, ahorita, de hecho, me están subiendo las manos. Ingato. Bueno, pues, lo que, mucha gente ahorita, de hecho, estaba hablando ahorita por un grupo de WhatsApp que canta una canción y la neta sí me da vergüenza. Y me dicen, oye, cuando canto de enfrente de la gente, pues, ahí, la neta, fijo un punto donde no vea a nadie y a cantar, la neta. Eh, güey, ¿sabes que yo uso la misma técnica, güey? Sí. O sea, también, a mí a quien me ve diría que no me da vergüenza eso, pero ya es que hago stand-up, hago comedia. Ah, pues, tiene que ver. Y mucha gente me ha dicho a mí, oye, güey, cuando te subes, ¿pa' dónde chingados ves, güey? Porque yo no estoy viendo a la raza, güey. Yo fijo mi mirada, como dices tú, en otro punto, güey. En otro punto. Y ahí, porque si no, sí me pierdo, güey. Sí, hace contacto visual uno con alguien, ya como que te pierdes poquita. Sí, güey, sí, 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 la neta, sí. Pero, pero, es, ¿delante cuánta gente has estado? Pues, una vez, creo que esta vez, ahí en San Luis estuvimos, en Rosarito estuvimos como con nueve mil personas. ¡Gaza tu mar! Pero, pues, igual, la misma técnica. Ah, güey, güey. Sí, la neta. Mi compa Fidel le hice la rifa porque él de repente interactúa con la gente, pues, ya, pues, desvía la atención. Y ya, pues, eso me sirve a mí. Sí, pero, pues, no tiene frío, güey. No, tú, gracias. Pero ahí, por decir, pues, el de la atención es él, pues. Sí. Así también es un punto de ventaja de que, pues, ¿yo qué hago? Pues, yo hago mi chamba. Sí, pues, siento yo, ¿no? No, sí. O sea, a comedio, ¿cómo se dice? Extrovertido tiene que ser el vocalista, que era lo que yo le decía al Carlitos, güey. Sí, amor. Yo le decía a ese güey, güey, te falta más chispa, te falta más chispa. Porque tú eres primera voz, pues, si acordeonas. ¿Dónde más el acordeón? No, que tú puedas saber. Aunque para Maya, pues. Sí, güey, pues. Sí. Que hay una, hay una, hay un chisme, güey. ¿Qué sé? Ah, caray. No es chisme, güey. Una vez el Carlitos hizo este comentario, güey, y quería ver que lo desmintieras o lo afirmaras. Ese güey un día contó así. Te acababas de ir tú. No me acuerdo por qué lo dijo, güey. Pero dijo que eras bien olvidadizo, güey. Olvidadizo. Ah, pues ya es que estamos hablando de los nombres, de que se te olvida. Pero él dice, oye, este cabrón, a veces íbamos a, a, si es parte, y se le olvidaba el traje. O se le olvidaba el sombrero. No, esto sí, sí. Tengo varas anécdotas ahí. ¿Cómo? ¿Cuál fue la más cabrona, güey? La más cabrona, pues, me pasó con, 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 con los plebes. Pasó varias veces que se me olvidaba el traje o el sombrero. Pero esta vez que con el grupo, pues, ustedes estaban acostumbrados, pues. ¿Con qué, con qué grupo? Con marca registrada. La última que me pasó y me prometí ya no volver a ser, es que llegué a Tijuana. Tijuana, llegué a Tijuana sin traje. Y yo, merga, me pasé, merga. Lo bueno que me, que chequé, pues, de que, no sé por qué chequé la maleta antes del evento. Y puse en el Facebook, cosa que no hago, no me gusta pedir favores. Le va a alguien que me haga el paro, que venga a Tijuana ahora. Y que pueda pasar por mi traje allá a la casa. ¿Qué paro me harían? Y, y un camarada salió a mi compa José, José Beltrán ahí de la uni. La neta, se la rifó el morro, fue, corretió el traje, me lo llevó hasta, hasta Rosarito me lo llevó el güey. Se me hace que esa fue la anécdota que compró, que contó el bichólogo. De que, güey, no mames, se le olvidó el traje, güey. ¿Quién se le olvida el traje, güey? No, una vez ya pasó a Nora y me tocó ir a la central. Ahí en autobús y llegué a la, a la central, salí a las 12 y media. Llegué a las 12 y 20, me, me, me llevó mi compa Fran, que es el hermano del, del, del bicholo. Le dije, güey, se me olvidó el instrumento. Le dije que se me olvidó el instrumento. Hijo de Dios. Eh, güey, ¿cómo, güey? No, pues, se me despistaba, la neta. Pero ya se me quitó, es un chico que no pasa de esa madre. Oye, güey, pero, que, no mames, güey, ¿cómo se te va a olvidar? No, traje la cabeza. Si estoy de acuerdo, si, si estoy de acuerdo, que se puede llegar a olvidarnos, obviamente. Si, humanamente, una vez, pues. Sí, por decir, ahora que fuimos a grabar a, a Hermosillo, a mí se me olvidó un micrófono, güey. Pero, pues, es como, ah, pues, andaba en la carrera. Pues, es una cosita, pues. Sí, sí, sí. Pero, un instrumento. Pero, ya el instrumento, si es tu, si no lo tienes como chambé. Sí. No, la neta, quién sabe qué estaba pensando. No, otra vez me llevé, toco el bajo, quinto y el bajo, de repente. Y una vez, en igual de llevarme el bajo, quinto, me llevé el bajo. Sí. Llegué allá, no, hombre, qué lata la bestia. No, pero ya, ya estoy trabajando en eso y. Pero, como dices tú, pues, somos humanos, güey. Pues, todo el mundo nos equivocamos. Sí. La neta. Sí, no, sí. ¿Cómo ves? Van varios ahí, güey. Pues, aquí andamos, güey. Aquí andamos. La neta, el proyecto este es nuevo. De este. Verga, se me olvidó de dar la intro, güey. Verga, por ser bienvenido, güey, al podcast. Gracias, güey. Acá entre nos, güey. Muchas gracias por venir, güey. Ahí le voy a poner la musiquita. Acá entre nos, con el los. Verga, esta perra. ¿Quién hizo centro, qué? Eh, güey, me la hizo un morro que no me acuerdo ni cómo se llama, güey. No me acuerdo, güey. Nomás vino, grabó y se fue, ¿o qué? No, no, no. Yo. Yo le di la idea, güey. Tengo una idea así, así, así. Se me antoja que toque como un beatcito con unas guitarritas. Y que de hecho, güey, yo tengo planeado. A mí me gusta la música, güey. Pero he sacado puro reggaetón, güey. En mis pendejadas, pues, saco yo reggaetón. Y le dije, güey, tengo ganas que me hagan un beat así. Como el que escuchaste. Pero para sacar una rolita yo. Cantarla. Cantarla. Entonces, ahí vamos a ver si sale algo perro. La neta está perro la idea. Sí, me han dicho que está chiliela el beat ese. Y está perro. A ver, ponlo otra vez, Paul. Vamos a escucharlo. Ahorita vamos a analizar los acordes y todo. De hecho, esas guitarritas sí son de un compa mío. El morro toca en estilo sencillo, ese amor. Mi compa Sebastián Ayón, le mando un saludo. Él grabó la guitarra. Y ya el otro morro le puso el beat. Como quien dice el productor, pues. Sí, 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 el morro. Le tiras el... ¿Tienes agua ese que le tiras el agua? Sí, tiene, pues, un... Otra vez, tómale el traguito. ¿Dónde está la hielera esa, güey? Allá. Es una verga este vato, compadre. Está así, güey. Qué buen servicio. Hombre, este vato es otro pedo, güey, el piripitucci, güey. Yelito gourmet y todo el güey. No, todo el pedo, el vato. Este no se le tora ni verga, güey. Entonces, güey... Está perro proyecto, la neta. ¿Cuál este? Sí, está chilo. Muchas gracias, güey. Pues es que, mira, yo le quiero dar por el lado ese del regional mexicano. Yo lo... Como es mi sueño frustrado ese ser músico, güey. Quiero estar lo más dentro que pueda estar del regional. Y pues, yo siento que el que los hace ahorita en los podcasts, esto es el compa Barajas, creo que está haciendo. Sí, el Barajas, el compa Barajas. Y el compa Pepe Garza, pero pues ese no es un podcast, ese es como un programa... Un formato. Sí, 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 un formato ya más profesional, güey. ¿Cuánto tiempo tienes en la música, güey? Ya ahorita traigo ya 12 años, más o menos. Mérgalos, ¿cuántos años empezaste, güey? 16. 16 años, güey. 16 años y a los 17 conocí a mi compa Carlitos, que fue con el que ya hice algo más serio. Que fue el grupo Alta Escuela. Grupo Alta Escuela, ahí a todos los fans de Alta Escuela. Jenga. Grabamos un disco nomás, pero la neta estaba perro. La neta, a mí me gustaba, güey, el grupo ese. Pues tú nos jalaste una vez o dos veces, no sé, varias veces estuvimos aquí cotarriando. Sí, sí, aquí. Hasta ahora extra, me acuerdo, andaba bien piñado. Porque esa vez, güey, traían la hora ustedes como en, si no la traen, mil, mil doscientos, creo. Ah, me ha dicho que ochocientos, el cabrón. ¿Qué pasó? No, no se crean. No se crean, se lo ocupo acá en la vez. El cabrón dijo ochocientos, hijas de... No, no, sí, por ahí andábamos, sí, cierto, ochocientos, mil doscientos. No, no, pues algo así, yo no me acuerdo. Sí, el naranja es el mío. Ah, gracias, güey. Y trajimos agua amarga, ¿por qué? Entonces, traían a un equipo musical desde aquí, desde la 6 de enero, habían contratado a un compa Dani, creo que se llama. El sonido, ah, el compa Mario, el compa Mario. El Mario, el Mario Sonido. Sí, güey. Hace rato, ojalá el alma así hizo. Mario Sonido, ahí lo tengo en el WhatsApp todavía el vato. De hecho, ese vato nos puso el nombre. ¿Ah, neta? Sí, ese vato nos quería un chingo. Es que lo conocimos por un tío y ese vato siempre que el tío este nos jalaba a ensayar, le hablaba. Y nos hicimos bonita amistad y mi compa deberían de ponerse un nombre. Pero estábamos bien morrillos y alta escuela, dice. Alta escuela esta perra, pues alta escuela y se quedó. Hay una anécdota, güey, que yo tampoco te digo, yo andaba en la musiquidad, yo traía... Cuando el Carlos compró el acordeón de tecla, yo compré un acordeón de botones. Y yo también intenté hacer mi grupo, güey. Y yo le cambié ese acordeón por un bajo, porque a la acordeón dije, no, no, la hago para el acordeón. Y siento que el bajo es más fácil. Y le cambié ese acordeón, güey, a mi compa Pancho de Grupo Combate. Ah, ahora lo viste bien metido, macho. Sí, güey. Y entonces ese güey, en una batería, tenía un nombre así, no me acuerdo qué nombre tenía. Entonces yo empecé a maquilar nombres, güey, de grupos. ¿Cómo yo le voy a poner a mi grupo así? Entonces yo junté como cuando estaba grupo, no me acuerdo, pero el caso que yo me imaginé el nombre, Arsenal de Guerra. Así, ¿no? Y yo le conté al Carlitos, güey. Y el Carlitos me decía, no sé si se acuerda, ¿no? Y me decía, güey, regálame ese nombre, regálame ese nombre. Hasta que yo vi que no iba a valer verga. Yo le dije, güey, agarra el nombre. Y él me dijo, no, pues ya le pusimos alta escuela, güey. Valió, güey. No, pues ahí se quedó el nombre. Y si lo quiere agarrar la racita. ¿No está registrado? No, Arsenal de Guerra. Que lo plebada ahí lo registre. Lo registre. ¿Y qué me puedes contar, güey, de las tocadas? ¿Qué hay en las tocadas? Pues aquí ya sabes cómo está el rollo, pues. Pura belicada. Pura belicada. ¿Pero casi no chaman aquí o sí? Ah, no. Ahorita ya, cuando yo empecé, digo. Pero ahorita ya, ahorita ya la gente ya es otro rollo, pues. Ya te ven, te admiran, te respetan. Pues, está muy perro. No, de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de ser músico, güey? ¿Qué es lo que más chingón que se te hace? Tocar. Tocar el instrumento. Sí, tocar ahí. Tocar el instrumento y disfrutar, pues. O sea, yo lo veo como un... Algo que... Un placer, pues. Me encanta tocar. Te hechitas, pues. Me hechito y tengo un orgasmo ahí mientras toco. Se te para la verga. Sacas la verga así y empiezas a tocar. ¿Qué toca el bajo sexto, güey? En el grupo toco los oquintos. Me meneo. Vámonos a la verga. No, sí. La neta se dijo tan chingón. Es que te noto bien nervioso todavía, güey. Sí, la neta. Entonces, quiero que... No, aquí está la estamare. Sí, güey. No hay pedo. Aquí está mare, güey. Está mare... Está mare qué, güey. Chiste que la raza... La raza agarre cura y... Y tengan algo de qué hablar un mitotillo. No, no, no. Pues es que la neta... Siempre salen mitotes, ¿no? De este tipo de cosas. Pero yo no estoy buscando el mitote. Sí. Yo no me voy a platicar, güey. Y todo... Porque también... Se me hace bien perro. Ese pal... De la cerveza. De la cerveza. Se me hace bien perro las experiencias que tienen los músicos. Y se me hace que tienen un putar, güey, de experiencias. Entonces, te digo, he entrevistado al güero tú, güey. No, hombre. Ese, güey. No, pues eso, güey. Si tiene un chingo de historia. Platico historias, güey. ¿Qué dices tú, güey? Deje, güey. Todo eso les pasa, ¿no? Pues todo eso les pasa. Sí, la neta. Pues es que la neta yo no crees que tengo... Muchas historias. O sea... Lo típico, pues, de que estás con gente armada. Que de repente te suben... Te hacen virar con videos. Nos tocó que... Estábamos tocando en una fiesta privada. Y al modo... Los soldados con tenis. Y alguien tomó video. No sé quién. ¿No fue el grupo, no? Ay, para que sepan. Alguien tomó video y lo subió a Facebook. Y estábamos tocando un corrido. Y... Y pues hizo medio viral. Después de eso sí nos empezaron ya como que... Sí sentí yo que más... A escuchar más. Porque éramos un grupo underground. Como que a esa madre les llamaba mucho la atención. Pues el morbillo de que... Ah, pues medio locales. Pero de repente sí salíamos. Eh, pero ¿qué grupo el...? Marca registrada. Marca. Sí, cuando... Así empezó Marca, dices tú. Fue cuando ya empezó como que ya la gente nos empezó ya a querer más chin, pues. Que nos agarró cariño de fan bien, pues. Sí, 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 sí. ¿Cuándo fue ese punto, güey? ¿Cuándo salió que Rola o...? El Doctor. El Doctor. Sí, güey, es que esa rola está bien perra, güey. Sí, entonces sí está perra. O sea, pero ni siquiera sientes que cuando fue la colaboración con Ariel Camacho. Pues eso fue más como que de Ariel Camacho, ¿no? La gente de hecho... Nomás los camaradas o gente que son fans del grupo saben que... Que pues también es dueto con eso. Hay una colaboración. Sí, güey. De hecho, sí porque... Sí a mí me gustó esa rola, pero yo hasta que no vi el video sabía, supe... Que estaba mal que registrada, sí, güey. Sí, mi compa Firona, dice, la Rufo, lo dejó como clásico, el loco. Sí, es que, güey, pues. Esa rola está bien pasa de lanza, güey, la neta. Sí, hasta los churines la saben. Usted pregunta, yo la neta... No, güey, pues la neta... Bueno, no trata de preguntar tampoco. Es que la neta, yo... No me gusta preguntar. Yo quiero que, como te decía, yo quiero que esta madre se dé una plática... Normal, pues. Eh, que como estábamos hablándolo otra vez, pues ahí tenías la boca bien suelta. No, sí, no. O sea, obviamente hay cosas que no pueden salir en cámara, ¿verdad? Pero no me gusta a mí como... Pues sí te puedo preguntar, te puedo preguntar, ¿le has tocado al Chapo? Pero son preguntas que la neta... Pues sí. No te quiero comprometer, ¿me explico? O sea... Ya, ya, ya. Yo la neta, yo... Yo te puedo trozar aquí. A ver, compa. No, no, no. Usted ha estado en fulana... Ah, mentira. No, está bien. Pues, la neta, anécdota es anécdota. Así que tienen la marca. Y, pues, un servidor es... Pues una vez nos pasó que nos... No sé si decirle ya la neta. Ah, no. Si te va a meter en problemas, no, güey. No, mejor que la... Es que la neta sí está fuerte, son, pues. Sí, sí, sí. Oye, güey. Cambiando un poco de tema. ¿Cuándo escribes, güey? ¿Cuál es la técnica para escribir, güey? Pues a mí me pasa que me levanto con una tonada y así... ¿La sueñas? Sí, a veces sí. La sueño y me despierto con eso y... Ya, la voy a masticando hasta que le pongo letra. Le voy poniendo letra poco a poco y... Y ya salen ahí... Es que yo he intentado escribir, güey. Y no... Escribir, componer algún... Componer una rola. De hecho, a mí justamente por eso te dije, soñando. Porque a mí me pasó una vez, güey. Que yo... De hecho, con mi compel que metió la guitarrita en la intro. Ese güey compone también. Y yo trae la curiosidad de escribir... Tengo la curiosidad todavía de escribir una rola. Sí. Es como para decir yo, ah, ya hice esto, pues. Ah, ok. Entonces me levanté con una tonada, güey. Y una frase. Y dije, tengo que sacar una rola. De lo que andas pegando. Y que la rola diga todo bien, güey. Así. Entonces la tonada... Y me la van a chotear. ¿La va a cantar o qué? No, no la iba a cantar. Pero le iba a decir la tonada. Pero mejor no la digo, ah. Me la pueden quitar. Pues no, que se van a robar, pues no. Entonces hice la tonadita esa. Y con la palabra esa. Y la raza... Bueno, la raza. La raza que escuchó la rola dijo, vaya, verga, está buena la tonadita. ¿Quién me preguntó? Ay, me preguntó, no, güey, ¿y esa tonada quién es? No, pues yo, güey. Se me ocurrió. Y eso mismo me pasa en los chistes. Cuando hago chistes, güey. Sí, güey. Ideas. Me levanto y... Verga, así es... Ah, y pum. Pero yo lo tengo que escribir y no sé, a ti te pase eso. No, yo no. Oye, a ver, ¿cómo está el rollo de esos chistes? Yo nunca he tenido gracia, güey. Nunca, nunca he tenido gracia. Y cuando me... Veo así gente como usted que... Ay, qué perro. O sea, te contaron un chiste y que te haga reír a la gente. Está perro. Pero es que, güey, es lo mismo que yo te puse a ti con la rola. Ay, qué perro que este, verga. Pues es que tocas un instrumento y le metes tonada. Pero ya un chiste es... Mira, el chiste que se me ha ocurrido a mí, güey. Bueno, pues de mi rutina casi todos son míos, güey. Hay algunos que agarro de otro lado. Que es como todo, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Se me ocurrió un chiste, güey. Dije, primero, para mí, güey. No sé cómo otros comediantes lo vean. Pero para mí, primero, es como... Problemáticas que hay en la sociedad. Que todo mundo lo piense, pero nadie lo diga. Como por ejemplo, güey. Toda la raza que vale estar los tomateros. Y casi nadie sabe de béisbol. Pero van a tragar, van a sorrear. Bueno, entonces... Yo inventé el chiste, güey. De un morrillo que está en el súper, güey. ¿Cuántas veces a ti tu mamá no te dejó en el súper ahí haciendo fila? ¿Voliendo verle? Sí, mamá, pásale, oiga, pásale. Sí, mamá, pásale, mi mamá no viene. Entonces, ahí, güey. Ese chiste fue algo que a mí se me fue ocurriendo, güey. Y después dije yo, pero yo no puedo ser el morrillo. Mejor yo voy a ser el vato que llega y vea el morrillo. O sea, lo voy a ver en tercera persona. Como si yo sea el morrillo, pero también lo veo de tercera persona. ¿Me explico? Sí, tiene ingenio, tiene ingenio. Ajá, entonces, de que yo me meto a la fila, güey. Y el morrillo se emputa, güey. Es que no ha sido a mi... No, a los últimos no ha ido. No ha sido, güey. Y el morrillo se emputa, güey. Entonces me meto y me empuja el morrillo. Y yo volteo al niño y el niño me hace... Ya es que los niños se hacen muecas o no sé, pues. Sácalo el morrillo, machiño. Y el morrillo me hace... Y ya cuento yo en el chiste que volteo a ver al niño. Y digo yo, verga, le voy viendo los dientitos al niño, güey. Son de esos niños que traen todos los dientitos plateados. De hecho, güey, de hecho, así nació el chiste, güey. Que yo me acuerdo que todos los niños que traen dientitos plateados es porque son un desmadre, güey. Así está tocado, güey. Es cierto. Y ahí digo, güey, de que... Es más, esos que se llaman Kevin. Nah, pues, güey, todos conocemos un Kevin cagaberga. La verdad es así. Y así van haciendo, güey. Así van haciendo, tienes que ir como... Pero fíjate, güey. A mí no se me hace tan difícil. Pues que la forma también tiene que ver mucho en la forma en que lo dices, güey. Y ya que estás adentro de esa madre... Que me imagino que pasa igual en... En componer, güey. Hay reglas. Para escribir comedia hay reglas, pues. Entonces, hay regla de tres, por decir, güey. ¿Qué dices tú? A mí me gustan los vasos... Los chiquitos, los medianos, y ya sacas a la gente de contexto. Y los... No sé, güey, algo que... La gente va a esperar que... Exacto. La gente va a decir que los chiquitos, medianos, y la gente espera que dices grande. Pero tú... Pero la gente dice... Oh, pero tú le dices... Y los vasos que... Que... No sé, güey. Una mamada. Pues dije vasos por pendejadas, pues. Pero... Es una regla de tres, güey. Hay otra madre que se llama callback. Yo, en la neta, no domino mucho las técnicas. Pero los callbacks, según yo, güey. Porque va a haber mucha gente aquí que... La verga. Los callbacks son cuando tú cuentas un chiste, güey. Y ya lo cuentas. Y das el remate. Y sigues con... Y allá, por otro parte de la rutina. Haces otro remate con este. O sea, regresas. Entonces, casi siempre, la mayoría de veces, jalan esos chistes, güey. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Pues no sé, güey. Ya lo traes, güey. ¿Tú dónde aprendiste a escribir? No, pues... Ya, de morrillo. Ese es el pedo, ¿no, güey? Qué curioso la... Pues tú... O sea, ¿quién te enseñó a entonar, por decir? No, pues... De morrillo. La neta, no. Pues escuchando música, no sé. Porque toda la gente escucha música, pero no todas pueden cantar, la neta. Con todo respeto. Sí, sí, sí. Pero yo, por decir, güey, yo no entono ni verga, güey. Yo intento, intento yo, güey. ¿Ya has que intentado grabar algo? Sí, tengo rolas, güey. Pero de rap, te digo. De rap, así de... No es tan... No, pues ahí no hay necesidad que entones, güey. O sea, ya nomás llega... ¡Ey, que la verga te ve todo la vez! Y listo. Y ya, pues... Y ahí le mueven al... Autotumpen en ese chiste. Y ya se fue. No, la neta... Sí es cierto, gente que ya lo trae. Yo, por ejemplo, eso... De gracia yo... Pues bien salado. Machín. La neta, machín. ¿Te crees, güey? No, sí, la neta, sí. Pues es como todo, ¿no, güey? La neta... Sí, pues sí, sí, sí. O sea, estoy bueno para escribir. Con eso me defiendo. Pero es que puedes... Puedes escribir buena comedia también, güey. O sea... Digo yo, ¿no? Si ya se te da... Por eso mismo... Yo quiero como... Desbloquear ese de... Ah, ya escribí una rola. Lo que a mí me... Lo que yo te recomiendo es que, por ejemplo... Esa madre sí sirve que los maestros te... Por ejemplo, cantaban... Martínillo, Martínillo... Ah, que parada. Y ya, pues... Tú le pones... No sé, a una... Una madre que... Compáos, compáos... Y le metes letra. O sea, empiezas con cosas pequeñas. Ah, ok. O sea, es como para que tu cerebro... Lo estés estimulando a crear. Y ya con el tiempo... Pues ya le vas aumentando medio... A un verso completo. Luego así varias estrofas y así. O sea, pero es poco, poquito, pues. Bueno, es que esa onda yo me imagino que así fue. Como cuando uno aprende a caminar. Igual de que te pasas unos vergazos. Algo que vas a cagar en canciones que ni riman a lo mejor. Pero con el tiempo lo vas a hacer bien. Sí, güey. Pues es como todo, pues. Sí. Empiezas con una cerveza, bueno y sano. Mira, güey. Te voy a decir la tonada, güey. Pero ahí voy a mutear. Ahí va muteado. ¿A poco así de plano? ¿No quieres que...? No, porque sí estoy escribiendo la rola, güey. Ah, sí estás viendo en serio. Sí, o sea, sí. Con el proyecto. Sí, y la estoy escribiendo con mi compa Sebas. Entonces, a la raza que se le ha enseñado la rola, güey. De este... Que por aquí va a tener un pedacito, güey. Ajá. A ver, a la raza que le ha enseñado la rola me dice, eh, güey. Está chilo el rollo que traes. Entonces, pues, King Kitty sale algo bueno, güey. Pues es un tontazo y puedes vivir de eso. A mí se me ha ocurrido la tonada de todo bien, güey. Pero hacer la situación de que, por decir, mi compa no trae ferragamos, pero todo bien. Que esa sea la temática de la rola, ¿me explico? Y ahorita que salió la de Maluma, güey. La de cada quien, güey. Haz cuenta que vi mi idea, güey. Porque el morro dice eso, güey. Que si voy para allá, a Dubái, la verga. Cada quien. Eh, cada bien. Y esa era mi puta idea, güey. Con el ojo. La neta está perra. Y esa idea, güey. 100% mía, güey. La neta. ¿Y tú escribiste la letra? Entre él y yo, güey. Entre él y yo. Es lo que te digo, güey. A ver, a los morros que van empezando en componer corridos y rolas. Apúntenle ahí para que. Para que emprendan, pues. Para que agarren ahí, cría. A ver, échale. De este. Yo por decir, güey. Yo decía, uy, güey. Y si ponemos esto. Y si ponemos. Como que soy bueno para aportar ideas. Pero no las sé encajar. Entonces este güey era. No la aterrizas, pues. Ajá. Este güey era el de que. Ah, la vamos a poner así. La vamos a poner acá. Muchas ideas de la rola son mías, güey. Ah, ok. Y él me decía. Ah, no. Pero esa la vamos a poner en la tercera estrofa, ¿no? Ya la acomodaban, pues. ¿Cómo ves tú ese rollo, güey? La estructura de un tema. Simón. Pues, básicamente. Pues. La neta sí tienen que ver un chingo las ideas. Si hay buenas ideas. Porque si no, empiezas a decir puras cosas sin sentido, pues. Entonces. Primero es. Tener la idea. Y de eso. Pues empezar. Empezar. A crear como. Un tipo cuento. Ah, ok. O sea. Como que vas conectándolo con varias cosas. Como para hacer referencia a la idea, pues. Por ejemplo, tu idea es. ¿Sí lo puedo decir? Sí, sí, sí. Tu idea es de que todo bien. Pues de repente entras en un párrafo donde. Haces referencia a que. Todo está tranquilo. Que pues no pasa nada. Sí. Sí. ¿Sí me explico? Justo eso es lo que quiero proyectar, güey. De que supuestamente al vato que le están cantando. Es como. Eh. La gente lo critica. Pero tú dices, güey. Estoy pedo. Yo estoy bien. Lo que tú opines me vale ver. Eso es lo que quiero proyectar en la rola. Está muy pedo la idea. La neta. Mejor para de aquí en tres semanas. Te voy a comprometer para que me ayudes a acabarla. Yo jalo, ¿no? En caliente que se haga. Fierro, fierro. Fierro, fierro. Fierro, fierro. Entonces, pero. Sí me gustaría como acabarla, güey. Y sí cantar. Intentar cantar un pedacito. Un pedazo, sí. Un pedazo de la rola. Sí. No me voy a ver muy avaricioso, güey. No, pues si la estás armando, pues échate. ¿Y cómo la ves con la rola, güey? Con la idea. Ah, esta está perra. Se la puedes. Si la quieres sacar tú, está chilo. Si la quieres pasar también, está perra. Pues ira, güey. La neta. Soy un basto bien. No sé si se diga la palabra. Multifacético. Polifacético. Polifacético. Me gusta a mí, güey. Es que siento que en esta vida, güey, hay que venir a hacer lo que. Lo que te dé las ganas. Una vez me puse uñas, güey. De mujer. Bueno, una vez... Pero uñas con piedritas y todo. Sí, güey. No tenía piedritas, pero eran de mujeres, así. Estas triangulares. Dije, para que nadie me cuente qué siente esa madre, ya no me vuelvo a poner. Un día duré con esa madre. Está bien cabrón, güey. Está bien cabrón. Ya no me vuelvo a poner. Otra cosa que digas tú, esta madre la dice que la neta no es normal. Por decir, güey, yo fui una vez a un retiro espiritual, güey. Y muchas razas dicen, ah, esa madre, ¿qué? A mí me dijeron, eh, güey, ¿quieres ir? Vamos, güey. Ah, nomás porque sí, pues. Ah, güey, pues son... ¿Qué no puedes salir de ahí? Salieron buenas amistades, güey, de ahí. Sí. Muy buenas amistades. Sí he escuchado que esos rollos sí traen buenas amistades. Sí, güey. Entonces, pues es como todo. Por decir, vamos a suponer, te ha pasado a ti que no has... Que no te guste... Que no quisieras agarrar una chamba. Sí. Que tú le digas a compa Fidel, eh, compa, la neta ahí no se hace. Sí, güey. Y que vas y no es lo que esperabas. No es lo que... Ah, sí. ¿Cómo qué, güey? Pues una vez, de hecho, hicimos buena amistad. Pues no estamos muy relacionados con... A mi respecto para toda la gente de Ciudad Juárez. Este fin de semana, hace unos fines de semana, fuimos y viene a toda madre. Pero ya ves que la noticia de que... Eh, güey, es un publicazo, güey, Ciudad Juárez. Sí, eso no a toda madre. La neta, saludos a toda mi gente de Ciudad Juárez. A nosotros como comediantes también, güey. No, hombre, güey. No, 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 no. No, yo ando bien, gracias. La neta, güey, la raza ahí, güey. El público... Bien entregado, machi. Sí, güey. La neta, sí. No, la neta, mi respeto, Ciudad Juárez son un otro rollo, la neta. Son otro rollo, pero la primera vez que fuimos, pues sí nos dio miedito porque fuimos a una privada. Dijimos, bueno, pues acá, acá qué onda, pues unos... Sí entiendes más o menos de que ya tiene ciertas localidades donde, ah, aquí no hay bronca. Hicimos un... Pues ahí rezamos y todo, pues vámonos. O sea, la neta no tengo ganas de ir, compa Fidel, pero si tiene que, si quiere ir, vámonos. Y ni él quería. Nomás que ya entre todos, pues qué nos va a pasar. O sea, somos un grupo que se supone que si llegara a pasar algo, pues se puede hacer algo bien. Sí, sí, sí. Y no llegamos y hicimos buena amistad ahí con el camarada. Y esta vez fuimos a una pública y la gente, no, pues otro rollo. Cachín, la neta, no sabíamos que teníamos tanto público por su lado. Sí, güey. Y ese es el pedo que a veces las personas juzgamos y no sabemos cómo está el pedo. Como eso que te digo, pues el público ya está bien verga, güey. Sí, ya está perro. Esa es la palabra, como dices tú, es bien entregado, güey. Sí, pues tiene que ver también con las noticias, ya es que antes en la tele salían, de que las mujeres... Pues es como nos tienen a nosotros, bien achicharrados también, ¿no? La neta, si nos tienen bien tostados. La neta, la gente de Culiacán es a toda madre, es mentira, todo eso es la violencia. De repente hay uno que otro... Pero, pues, en todos lados me imagino que en todo México es así. Sí, güey, pero te voy a decir algo. Como que Culiacán es tranquilo, todos sabemos que es tranquilo. Porque, güey, pues yo siento que aquí no roban, no asaltan casi. O sea, casi no, sí hay. Sí, sí, sí. Sí hay. O cosas así más delicadas. Pero, por decir, hace qué, ayer, güey, hubo un asalto en un banco y se hizo... Ah, por favor. Entonces, se hace noticia ya grande y la gente ya lo generaliza, pues, ¿me explico? Sí, güey. Que estuvo culero el cuadro ese, pero ya la gente lo generaliza y ya se queda con un mal... Y es donde, oh, Tamar, estás viendo que no tenemos turismo y haciéndose de madre. Sí, también los jueves negros, también. Esa madre del Culiacanazo, ¿no? También que se siente donde que... Pero, pues... ¿Dónde estabas tú cuando te agarró, güey? No, yo estaba en la casa y me gustó jugando PUBG. ¿Ahí en Barranco? No más que empezaron así, mona, allá en Barranco. Saludos, Barranco, aquí. Estaba jugando PUBG y empezaron a llegar un chingo de notificaciones de que no saliera. Que estaba bien cabrón y... Y ya, pues, ya luego se supo todo el de Mar. Había un camarada de Colombia. Yo días antes le había dicho, no, güey, aquí no te van a saltar. No te va a pasar nada. Le tocó en el banco el viejo y dormía con una cajera ahí. O sea, le dio asilo, pues, porque no pude irse a... Vivía acá para este lado, cuando estuvo más fuerte, para ese hubo también. Sí, pues, aquí, güey, a mí me tocó todo el de Mar aquí en Terrión. Ah, pues, sí, sí. Todo, todo aquí, todo me tocó aquí. Todo un cagadero. Y la raza, me acuerdo de los medios que decían... No, que le echaron al presidente y nosotros aquí, qué bueno que... Sí, la neta, la neta, qué bueno. O sea, mis respetos para todos los que tienen que ir. Pues, a madre, sí está cabrón. Sí se puso fuerte. La neta que sí, güey, se puso bien cabrón, güey, la neta. Pero bueno, pues, Culiacán es... A mí me gusta Culiacán, güey. A mucha gente le gusta. Cuando nosotros cantamos canciones de aquí, y tenemos una que se llama Estilo Sinaloa y también otra que se llama Estilo Culiacán. La gente de la Corea machine les gusta el ruido que traemos, pero no comparten mucho a lo mejor la actitud con la que hacemos las cosas. Ajá. Los invitamos a toda la gente que mira a mi compa a vos aquí, que vengan a Culiacán y nos comprometemos a que no les van a saltar ni nada. No me avisen. No, pues... No, no, güey. Ergue, güey, es que guacha, güey. Yo tenía una amiga en la universidad, güey, que creo que la muchacha tenía como dos años sin decidirse la carrera porque la carrera que quería estaba en Culiacán, pero ella decía, no, pues... Está feo. Es que está feo, güey, que yo he escuchado, güey, que la madre. Y de este... Y por fin la morra se animó a venir a Culiacán a estudiar y como a los tres meses le tocó, güey, que mataban a un vato delante de ella, así, pues, estaba en el semáforo y papá. Y pues... ¿Cómo defiendes eso, güey? No, no, no. O sea, no le puedes decir a la morra, no, pero es que... Le tocó. Le tocó, güey. Y a uno... Bueno, a mí casi no me ha tocado esa... De hecho, no, güey. Nunca me ha tocado... Nunca me ha tocado una época una... Lo del culiacanazo. No más. Pero así de que estés ahí y que pasen y que... O que te quieran... Me tocó ver aquí, no ver, presenciar aquí que el vato... Lo quebraron al vato, pero yo no estaba ahí. Yo estaba en la casa, pues, eso fue por el boulevard, pues. Por Ciudad de la Universidad. Y ya salí de mi totero yo ahí. Pero que... Yo haya estado ahí... No, güey, nunca, güey. Nunca me han asaltado, nunca... A mí nomás una vez me asaltaron. Estaba morrido. Pero es que Barranco, güey. No, 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 pero no fue en Barranco. Es que Barranco, güey. Barranco está bien quemado. Yo... Sí está bien quemado. Y está perro. Yo también... Pues ahí estudié tres años de mi vida en Barranco, güey. Pero... Ay, güey, su chingada madre, la neta, güey. Sí, muchas cosas tienen razón de Barranco, pero en muchas otras no, la neta. Por ejemplo, yo tengo ahí viviendo que unos... Ah, por los doce años de músico que tengo y... Y nunca me asaltaron. Y andaba solo ahí para hacer loquito con la guitarra en el lomo. Caminando ahí por los famosos empaques, por las torres y todo el rollo. Y nunca, la neta, nunca me pasó nada. Neta. Nunca, nunca. Allá donde me pasó fue en la UDO. Y pues entre, digamos, con pistolas de gocha a los plebes. Y le tirábamos a los trampitas. Nos pasó uno de travieso. Y era la última calle ahí por la... Por donde... Para Misiones. Se ubicó más o menos a la 4 de Marzo. Para la 4 de Marzo. Salvo a mi gente de la 4 de Marzo. Y llegaron unos chavalos y... Eh, qué rollo. ¿Cómo se llama esta calle? Y ya ni había calle. Pues no mames, no tiene nombre esta calle. Y... Ah, bueno, lo voy a decir a mi compa. Y salieron con un cuchillón y todos se fueron corriendo a la vez. Yo me quedé ahí. Siempre se ríen los plebes. Le digo, me quitaron 32 pesos y dos chicles, los gatos. Pero iba... Fue un cuatro. Un camarada nos había puesto. Que eran un teléfono que traía un camarada... El B3, ¿te acuerdas? Sí, sí, el Motorola. Sí, el B3 azul era la... El dorado y el azul. El dorado, el que traía el dorado. Era que, güey, no, no te pases de lanza. La neta, ese vato... Era que las podía machín. Y iban por ese teléfono. Pues ya luego supimos con el tiempo. Se supo que... Pues había sido un cuatro. Qué culero esa madre la traición, güey. Están traicionados, güey. Además de esa vez. Pues... Así de hacerme daño, no. La neta, no. A mí, a mí, no. Está culero, güey. La neta... A un camarada, sí. Le pasó como dos, tres veces ahí. Vi por la Guadalupe, solo a mi compa Rules. ¿No lo conoces? Tocaba batería con nosotros Rules. Como tres veces lo asaltaron ahí en su coche. No puede ser, le digo. Oye... A ver si compraba teléfono nuevo, ya está bien, güey. Oye, nosotros diciendo que en Culiacán no asaltaron. Y tú dices, no, las tres veces lo asaltaron. Con bazooka, traían los vatos, traían un bazucón. Hijo de su chingada, madre mía. No, pero... Fueron personas que... Fueron tres años diferentes, ¿no? No fueron las tres del mismo año. Fueron lanzamientos nuevos del iPhone, claro. Lanzamientos nuevos, ya sabían que ese güey lo compraba. Yo tenía un vicar, pobrecito. Sí, ya lo traían de vaca. Pero es cierto, güey. A mí en Barranco nunca me pasó nada. No, ahí está. Nunca, nunca. Y sí anduve deambulando ahí, deambulando por las calles. Deambulando, ¿se dice, Paul? ¿Dian? Deambulando. Deambulando, deambulando. Oye, güey. Ahí en donde ibas, según uno morrió, ellos se pelearon por una morra y se... Sí, güey. ¿Cómo estuvo el chico ese? Yo siempre tuve curiosidad de esa historia. Yo, güey, yo... Fue como que por amor. Se me hizo algo así como que... Yo supe, pero porque esa madre pasó, si no fue uno o dos años después de que nosotros salimos. Ah, ok. Y digo, nosotros, compa Carlitos, estudiamos juntos. Pero supe porque el niño ese era conocido de una maestra. Era hijo de una maestra. No sé, el caso es que mi papá supo esa madre. Ah, pues mi papá era perfecto de ahí, güey. Ah, bueno. Entonces mi papá supo ese rollo. De hecho, a mi papá le dijeron, perfecto, se están peleando. Y mi papá fue. Y ya como la contó mi papá, güey, fue que los morrillos... Pues es que en la secundaria te ven ahí, ay, la madre que... Detrás de Fulana, güey. Y se fueron los morrillos. Sí, creo que fue por una niña, güey. Pero iban en primero, güey. Los niños iban en primero. Supuestamente, un niño empujó al otro. Y ya es que la banqueta es así. Tiene un filito ahí. Y el niño se resbaló los tenis. Había tierrita, pues se resbaló. Se pegó en la nuca y te fuiste. Creo, ¿no? Algo así. Si algún familiar del niño está viendo esto, con todo respeto... Con todo respeto. Yo no estoy... O sea, lo que se llegó a decir... Se escuchó, pues, Tomás. Sí, 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 sí. Pero sí te quedas pensando un chingo de cosas, güey. Es que todo Barranco supo. Por eso yo... Sí, sí, es cierto, güey. ¿Cómo pasa esa historia? Sí, sí, sí. Pues esa es la historia que yo me sé. Que el niño se resbaló y... Y pasó eso. Por la nuca y te fuiste. Con todo respeto a la familia. Si alguien está viendo esto, no... Es que Barranco sí tiene varias historias. Sí, le está bien con los taquerías de la última cena. Así le pudo el carrito. Los que están por el boulevard. Sí. Que llegaron y... ¿Cómo? Los de la última cena ahí por... Enfrente de lo que era la MC. Para no ver cita querida, para no quemar la niña de promoción. Sí, pero ¿qué pasó ahí o qué? Pues estaban cenando y llegaron y los mataron ahí. Y ya les quedó la última cena. Así le pusieron. Para escaso mi compa. No, no, no. Estamos riendo de eso, ¿no? No, no, no. Estaba planteando de la situación. La situación de que de repente Barranco sí tiene cosillas rarías, pues. Sí. Güey, yo... Esos tacos son los que... Bueno... Son de chorizo, no sé. Yo pensé que... Los de chorizo son los que están en la entrada, ¿no? Yo pensé que... Yo creo que están más adelantitos. Sí, sí, sí. Que están... Sí, antesito de llegar a la MC. Ah, anda MC. Pues sí, sí, sí. Yo pensé que me decías la última cena porque yo una vez fui y ya no volví a ir a la verga, güey. Hombre, me cayeron bien mal, güey. ¿Cuáles eran los que... Unos naranjas. Los de chorizos. Los que están ahí en la esquina. Están en la pura esquina. Unos color naranja. No sé, quedan enseguida y venden fierro. También bueno. No, la neta. Sí estaban buenos, pero me cayeron bien mal, güey. Dije, no, es pura verga. Vengo para acá otra vez, güey. Saludos los tacos de chorizo. Todo Barranco los conoce. Pero sí te cayeron mal, Melchín. Sí, güey. Dije, me habían dado un pepto ahí. La neta. La neta, ahí eras de cajón de que salíamos de tocar. Sí, porque cayeron bien tarde. Cayeron bien tarde, la neta. Y pues están dos, tres reportadores. No, pues a mí me paloy... Salud. Me va a movitar. A mí paloyos me llevaron, güey, la neta. Sí. Ni pedo. Pero a ustedes les pasa con los corridos, cuando el corrido sale dirigido a alguien, ¿verdad? Sí. Ese corrido dice, no está autorizado. Como hace rato me enteré. Ah, el tanque me dice. Del corrido del ratón. Ah, que no estaba autorizado. Que lo borraron porque no estaba autorizado, pues. Pero luego lo subieron, ¿no? Pues creo que lo van a volver a subir. ¿Pero ya completo o no más? Sí, creo que ya completo. No, no es perro el corrido. Que está bien perro el corrido, güey. Está bien perro. ¿Quién lo escribiría ese, no sabes? No sé, yo creo que a mi compatito. Está bien perro, güey, la neta, el corrido. La neta sí está muy perro. Ojalá les funcione, más llenos plebes. Sí, güey. A nosotros nos pasó una vez que nos autorizaron un corrido el güero Palma. Ajá. Uno que escribí que los cantan los ilegales, unos ilegales y mi compa Regulo Caro. Hicieron una colaboración, pero primeramente lo íbamos a grabar, marca registrada. Y según lo mandamos a alguien, a un pariente, y decía una cosilla de fuertecillas. Ajá. Y dijo, no, la neta, pendientes. Y ya lo habíamos grabado y todo. Y dijo, no, la neta, ese no lo puede sacar. Y pues valió madre. No se pudo, ya con los plebes le moví otras cosas, pues. Ah, pero ellos sí lo sacaron. Ellos sí lo sacaron un año después porque ya le moví algo más o menos de que le fuera el agrado. Pues que no estuviera tan... ¿Tan fuerte? Tan fuerte, pues. Ajá. Porque primeramente dije, ah, lo voy a hacer fuerte para que eso fuera lo que al morbo le guste a la gente. Pues es lo que le guste a la gente. Pero mejor se lo quite. Entonces, ¿qué recomiendas tú cuando quieres escribir un correo? ¿Que lo hagas así al aire? ¿Que lo hagas así? ¿Como ficticio? ¿Como ficticio, pues? Pues es lo mejor para no comprometerte con nadie, ¿no? Sí, por sí. Ya no le falta el respeto a nadie. Y pues no te comprometes a alguna bronca o algo, pues. Sí, agüeo, güey. Sí, lo que... Los que yo he escrito a personas me los han pedido. Ah, ok. No lo hago porque, ah... Bueno, a excepción de ese que de repente salen dos o tres historias chilas que, ah... Y por decir, güey, usted... Tú cuando escribes un corrido por decir a un personaje, ¿tú le preguntas a él cosas o a un familiar o... ¿En qué consiste escribir un corrido a alguien? ¿O es por noticieros que tú has visto? Normalmente es de lo que nos... De que el vato nos manda datos y, ah, mira, quiero que diga esto, 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 esto. Lo que siempre aclaro. Yo se lo hago, pero no le puedo faltar el respeto a nadie. Pues no que me diga que me pelan la verga a fulano. La neta, yo siempre dejo en claro eso de que, ah, la neta, si uno puede escribir de que... Me la pela fulano, me la pela mangano, porque realmente él no es el que se está suponiendo, es uno. Pero al final de cuentas voy y canto de corrido. Ah, sí, güey. Ahí se van a agarrar con uno. Y... Cuando son historias así de capos, como el Chapo, como... Como Mario Zambada, de repente sí me pongo a leer libros o... Me pongo a leer noticias. Ah, ok. Eso es de tu cosecha, pues. Sí, a investigar, a hacer mi tarea. Sí, no es como que te hable el Chapo y te diga, compa, le voy a poner... Pues a mí no me ha tocado. Sí, sí, sí. A lo mejor habrá personas que sí, ¿verdad? Habrá personas que sí, pero a mí la neta no, pues. Yo lo que... Las veces que he hecho corrido así, ese tipo de personajes, he leído e investigado. Sí, a huevo. Y igual, sin tratar de no meter mucho, de faltarles al respeto de alguna forma. Sí, sí se puede, güey. ¿Cuánto se cobra o cómo se cobra un corrido, güey? Pues depende del grupo. Por ejemplo, un grupo local, yo creo que... Pues es que están bien barateros los norteños de aquí, culiacacá. Y los sí... ¿Y eso afecta todo, va, güey? Pues a nosotros no, la neta. Pero en la competencia de los grupos de aquí, de aquí, de Culiacán y de Sinaloa y todos los que van empezando, sí, porque... Yo me acuerdo cuando empezamos, nosotros cobrábamos 800, 1200. ¿Por corrido? No, 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 no. ¿Por hora? Por hora, ¿no? Sí, sí, sí. Y un corrido de que, no, pues, ¿cuánto sale el estudio? El estudio nos viene a cobrar unos dos, tres bolas y, pues, para las comidas unos cuatro. Pero ahorita no sé cómo le hacen, cobran dos mil pesos. Ahí en Facebook le pones corridos y te ponen, no, tengo un corrido por dos mil pesos y te lo grabo y todo. Verga, digo yo, está malbaratando a la chamba, o sea... Sí está bien cabrón eso, güey. Sí, ya independientemente de la calidad, pues... Pues, ¿qué te dice el vato? Ay, güey, que me cobran tanto. Y ya como que sí te da bajón porque uno de repente sí quiere agarrar ese ferecita cuando va empezando de que, bueno, con esto puedo armar un disquito o invertir al proyecto. Y ya con eso sí le afecta, pues. Que eso mismo pasa con nosotros, las personas que creamos contenido, güey, para YouTube. Porque, por decir, me habla a mí, güey, una empresa local y me dice... Oye, güey, ¿cuánto me cobras? Pues, subimos unas historias ahí para promocionar el local. No, pues, te cobro dos mil bolas, güey, cuatro historias, por decir. Sí, man. Está barato. Sí, güey, pero pasa eso, güey. Ah, ok, gracias. Y ahí ya veo que fulanito le da publicidad. Evo, ¿cuánto le cobraste? Ah, no, me regaló uno. O sea, si el negocio es de marisco, me regaló comida para mí y mi familia. No, chavo, güey. O sea, es más barato que la chamba, güey. Exactamente. Es que no te cuesta nada, dicen. Oye, güey, pues es que tener seguidores cuesta, güey. Crear contenido. Crear contenido cuesta. O sea, cuesta dinero. Escriba algo con calma y bien y lo graba. O sea, pero no de que por agarrar un pesito, ¿qué vas a hacer con mil quinientos o mil pesos, la neta? Sí, güey. O sea, para un proyecto que si quieres seriedad, la neta no vas a hacer mucho, entonces mejor agárrate. Yo digo que te cobres tu fresita bien, que te quede nada. ¿Cuánto crees tú que es bueno? Alguien, o sea, alguien que va empezando, que quiere posicionar sus rolas y que digas tú, es un precio justo, ni está buzón, ni se está malbaratando, ¿cuánto más o menos crees? Partiendo de que la persona lo está pidiendo, ¿no? Porque habrá corridos que hacemos que no los cobramos, pero sabemos que nos va a servir porque nos va a proyectar en otro lugar. Pues yo digo que como un corrido es un lujo, mínimamente cobre unos 10, 15 bolas. Ah, güey. Mínimo, pues. Esa cifra se me vino a la mente. Sí, porque 10, 15 bolas, dice uno, tampoco es como que sea algo que no pueda para alguien que está pidiendo un corrido, ¿no? Estamos de acuerdo, que ya, pues este bote tiene la manera, porque de repente llega gente, la neta, que te regatean. Oye, pues tú me estás pidiendo un corrido, me estás regateando. Y aparte quiero que digan que gano un millón de dólares. Ándale, ok, antes era humilde y ahora pues ya me la pelan todo. Pero hazme un descuento. Pero hazme un descuento para ellos, ok. Ah, que pues, la neta, no malbaraten su trabajo. A ver, pleba, aquí tomen el consejo a las personas que van empezando como compositores. Pues no, sí es cierto, no malbaraten su trabajo, valoren su trabajo. Se los dice una persona que tiene rolas que ya están pegadas. Una persona con 12 años de carrera. No malbaraten su... Miren, ese es el pedo, güey. Porque habrá gente, si a la persona esa le gusta tu trabajo, va a pagar lo que sea por tenerte ahí o porque tú le escribas. Tampoco hay que ser consciente, tampoco hay que ser coche. Hay que ser trompudo, pero hay que ser coche, pero no trompudo. La neta. Entonces, no se lo digo yo, se lo dice una persona que ya tiene 12 años de experiencia en la música, güey. Sí, la neta, sí. De repente, pues sí motiva que te estén pidiendo temas, ¿no? De que yo me acuerdo que... Porque yo, por ejemplo, yo cuando empecé, nomás por escribir, cobraba 3 mil, pues. Ya más... Yo le decía, no, pues más el estudio, más los músicos que hay que pagarles, más las comidas. Que ya se va una suma de que 8 o 9 bolas. 8 o 9 bolas. Pero yo, pues, primero me pago a mí porque al final le cuenta yo era el que estaba chambeando, pues también. Entonces, háganlo, háganlo así. Pónganse un sueldo ustedes, por ejemplo. Yo, por mi tiempo, por escribir, yo te cobro tanto. Ya si lo quieres grabar, pues te va a salir tanto el estudio. Si los músicos y todo, pues ahí saquen sus cuentas, la neta. Y no sé, no se emocionan. Va a haber un chingo de gente que los va a querer. Si traen talento, que es lo más seguro que sí. Los va a pedir y les va a pagar lo que ustedes quieran. No más que tampoco no sé. ¿Se podría saber tú en cuánto has cobrado un corrido, güey? O sea, yo digo para que los morros digan, ah, si tengo esta disciplina, ¿puedo llegar a esto? Puedo dar la cifra de mi compa Fidel porque él ya lo hizo público. Ah, ok. Mi compa Fidel dice que él ha cobrado entre 6 y 10 mil dólares. Ajá. Yo no he llegado a esa cifra todavía. Espero algún día que se logre. Ajá. Más o menos en eso, ya un grupo ya pues con nombre y todo ese rollo. Pues uno se dice... Sí, pero ahí juega ya otra parte. Ahí juega que... Imagen. Imagen. Te lo va a cantar un grupo que está posicionado, güey. Pues sí, ya estás vendiendo otras cosas también. Ajá. Sí, ya vendes otra cosa. Pero se puede llegar a cobrar eso, güey. No se desesperen. Hagan bien su trabajo. Valoren su trabajo y no se desesperen. Sí, la neta sí. La neta, la última vez que hice un corrido así y que me pidieron, voy a decir, cuando empecé ya a escribir así a vatos que pues, que más que nada de Estados Unidos, de allá desde Los Ángeles, de California, de que... Pues la neta sí cobraba mil dólares, pues. Mil dólares nomás por escribírtelo ya, pues más estudio, más... O si quieres, con fulano o grupo, pues ellos están a cobrar una feria extra, como con Los Ilegales, cuando me de... Cuando trabajábamos mucho juntos, así lo trabajábamos de repente. Y sí jalaban porque los vatos querían. ¿Qué mil dólares sigue siendo nada, güey? Pues no es mucho, pues. Lo bueno es que la propiedad intelectual sigue siendo de uno, pues. Ajá. Eso es lo importante, que registren sus canciones, que... La registren porque es como un acta de nacimiento. Sin esa madre sí es probable que se lo roben y uno no sabe. A lo mejor ahorita no pegó, pero pasan cinco, diez años y un verga lo escucha y... ¿Cómo está el pedo, güey? Ahorita que dices eso, güey. Güey, qué buen tema, güey. Cuando tú sacas una rola, que es tu propiedad, esa rola te deja regalías. Sí, mano. Pero tengo entendido que te deja dos, tres generaciones, ¿o cómo está el pedo? Cuando, creo que la última vez que leí esto, creo que decía que después de muerto unos cincuenta años más. Ah, ok. O sea que las generaciones de tus hijos y pues a lo mejor están nietos. Ok. Si hay chance. ¿Y de ahí pasa dominio público? De ahí pasa dominio público, como las canciones académicas, la de Mozart, Beethoven, esa rola. Ah. Esa rola son de dominio público, los cines, los, perdón. Pues sí, las películas las pueden usar, las pueden subir a la radio, no pasa nada, eso no es de nadie. Pues es de todos, perdón. Ah, ok, sí, sí, sí. Como por decir, para que entiendan las mañanitas, es de todos. Esa es de todos, la pueden subir, usar y nadie les va a cobrar. Se supone que no les deben de cobrar por usar ese tema. Sí, sí, ahí le están cobrando, pues es que algo malo están haciendo. Ahí, chequenlo mal, sí. Oiga, ¿y usted qué? Por ejemplo, esa música que hizo, también la tiene que registrar, compa, porque de repente llega alguien y se la roba. ¿Y esa idea qué va a hacer usted? Tengo entendido que hasta las tonadas se registran, ¿no, güey? Sí, todo. Todo, las tonadas, letras, todo, se puede registrar. Usted debería registrarlo, creo que a partir de cinco segundos. ¿Cuánto dura más el intro? Nah, dura como cinco segundos. Ah, registra el capaz, sí. Ah, ¿y dónde la agarra otro cabrón? Y mucha raza me ha dicho, eh, güey, está chila esa madre. Pues sí, ya. Ya la tengo registrada, güey, de hecho. Ah, sí. Sí, ya. Ah, sí, güey, ya está registrada. Obviamente la tengo registrada, güey. De hecho, un tío trabaja en Indautor, güey, aquí en el... Ah, la sé. Por eso la tengo registrada y él fue el que me dijo, eh, güey, tienes que registrar esta madre. Entonces, pues la registré, güey, como he registrado otras cosas, el nombre, de toda esa madre. También todo está registrado. Sí, porque yo de cuenta que quería sacar gorras y me dice un bata, güey, tienes que registrarlo. Y yo, merga, porque alguien puede sacar gorras con tu logo y te va a trozar. ¿Y cómo cuánto más o menos sale registrar un nombre? ¿Cómo? Es que uno lo puede hacer, güey. Uno lo puede hacer en la página. Y te sale como en cuatro y feria. Ah, güey. Sí está carito. Sí está caro. Pero, eh, si pagas, o sea, hay una persona que también te dice, hey, lo puedes hacer ahí, pero es muy complejo, güey. Ah, en línea. Sí, en línea, pero yo te puedo ayudar como un asesor. Ah. Y ya te viene saliendo como en seis mil bolas. ¿Más caro? Sí, más caro, obviamente, porque él hace tu chamba, pues. Oh. Sí, 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 más caro. Le pagas, pues, para que haga ese tramo. ¿Y tú hiciste eso? Sí, güey. ¿Pagaste seis bolas o igual de cuatro? No, no tenía idea. Porque es un peleador. Pero si no registras el nombre, vas a perder más de seis mil pesos. Sí, claro. Mucho más, mucho más. Como el caso de Google, porque ahí vendió... Hubo un nombre que se vendió en internet que paró un millón de dólares. Ah, güey. Hay una historia de la marca Supreme. Ajá. Que la marca Supreme no estaba registrada. No me acuerdo el país. Según yo, es España, güey. Pero creo que Supreme no estaba registrada en España, güey. Y un señor y su hijo, güey, dijeron, oye, güey, pues no, no está registrada. Checaron, pues. Eso se dedican. Y los vatos, güey, hicieron tiendas de Supreme en España, güey. Si es el país español, no me acuerdo. Hicieron tiendas, güey, playeras, mercancía, todo Supreme. ¿Y el mismo logo? Todo, todo igual, güey. Todo igual. Ah, porque ese es otro, güey. O sea, yo tengo registrado dos aquí. En México. Sí, y tengo que registrar en Estados Unidos, que también ya ando en ese... Ah, tienes que registrarlo en todo el mundo. Sí, sí. Ah, son cinco mil bolas en cada país. O sea, si... Debe haber como algo, ¿no? Sí, ¿no, Paul? Ahí que la gente nos diga en los comentarios. Según yo, sí, güey. O sea, si yo no lo registro en España, puede haber otro, güey. La neta, sacando mi merch. La neta. Hay que sacar Lubitón aquí. O a lo mejor hay un registro mundial. Debe existir uno. Pero pues para llegar a esos alcances. No, no, quién sabe, compa. Nunca hay que dejar de soñar. Sí, sí, sí. Ya ves, Luisito comunica. Qué grosero este ese vato, qué grosero este ese vato. Pero sí, güey. De repente esas madres me ponen a veces mucho a pensar en el registrar. Tú creas... Ha habido personas que no registran y se los trozan, güey. Más ching. La neta sí tienen que tener todo en regla uno. Y los músicos pasan por un chingo de esa madre, güey. La neta. Sí, pues ya ves cuántos grupos no se han peleado porque el hombre yo lo hice. Y yo lo registré y tengo más porcentaje. Mi compa Carlos ahí me contó unas cuantas ahí que me dijo que no las puede contar en público. Ah, y se respeta obviamente. ¿Por qué? Porque pues... Porque cada quien... Exacto, no quiere problemas. Nadie quiere un problema. Pero usted los músicos... Estuve trabajando varios tiempos con el Commander, güey. Y también me ha contado cosas que... Que si un músico no se pone a cada tiro... Se lo comen. Tengo compas, güey, que graban pop. Desde... Antes era en el grupo Abril. Ah, tu compa... ¿Cómo se llama? Ramsés. Ramsés. Ah, pues fue Simón. Ah, pues ese güey estaba contando. Le robaron el nombre como dos veces, güey. En Ciudad de México. Ah, mames. O sea... Y los güeyes se vinieron de Ciudad de México, güey. A querer intentarlo aquí, pero ya bien desmotivado, güey. No, pues ya están bien desmotivados. Pues aparte es un chingo de feria y... Todo el tiempo, el esfuerzo. Se echa a perder por un nombre. Ah, hombre, güey. No, así hay que tener cuidado y tener todo en regla. Sí, pleba. Procuren tener todo en regla. Oye, güey. Este... Y por decir cuando... Volviendo al tema de cuando escribes. Cuando te piden un correo para una persona que ya falleció. La historia ahí... Porque hay correos que son bien ingeniosos. Que... Que... Que dicen así como de que... Ahí les encargo a mis hijos y... Y quiero que hagan esto y esto. ¿Ese es ingenio del escritor muchas veces? ¿O es porque los familiares directos? No, pues... Cuando escribo algo así... Trato de inspirarme en personas que me pasó así. Que se fueron y que eran importantes para mí. Y los uso como... Como... Como ideas. Ah, ok. Yo le, por ejemplo, le escribí al tío de un camarada, Víctor. Saludos a mi compa Víctor de... De Grupo Legión RG, creo. A su tío yo le escribí un corrido y la neta... Cuando me lo platicó, me lo platicó con mucho sentimiento, ¿no? Ajá. Pero, pues, yo también tuve un tío que... Que la neta tuvimos algo muy parecido, pues... Ah, entonces... Utilicé eso. Esa experiencia personal para escribir algo para él y quedó perro. Ah, burro. A ver si lo saco después. Pero cada escritor... Cada compositor... Tiene, pues, su estilo de... Me tocó platicar con el compa Danilo. Y dice que él no le gusta meter cosas alucines a... ¿Alucines? O sea, cosas así de... ¿Falsas? No tanto falsas. Sí, falsas no. Pero cosas de que... Groserías... Burgaridades. Burgaridades. Cosas que se escuchen así no le gustan meter ese tipo de cosas. Sí, la neta ya no se usa. Eso fue en el movimiento alterado. No sé cómo se decía. Algo así que se usaban de que te vamos a echar las buches y que te voy a agarrar y... Volando cabezas. No, la neta es... Así no me gusta escribir a mí, en lo personal. Pero ese respeta, ¿no? Se respeta, no, no. Igual que los correos verdes, como dicen. Y todos esos rollos. Pues, cada quien. La neta. Sí, ah, weón, weón. ¿Te gustan los correos verdes o qué? Uno que otro. Uno que otro... De los primeros que sacó el lobby con el Nathanael Cano. El de Pacas Verdes y... Venimos de barrio, no sé qué chingada. Esos sí me gustaron, pero ya se empezaron a mamar con tanta pendejada ahí. Vi que hiciste... ¿Quién hizo eso? Ah, no, lo estaba viendo ayer. Le hice un repaso y me hice mi tarea con los gritos podcast, más o menos. Ajá. Creo que mi compa Irvin hizo algo así, ¿verdad, también? Ah, sí, 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 sí. De hecho, yo... De hecho, la rola esa, la intro... La idea principal es hacer un corrido... Un trap tumbado. Ahora le dicen trap tumbado. Esa es mi idea principal. Pero yo quería que, por decir... No sé cómo se dice eso, Mare. Que empiece la rola y que cierto... Entre el norteño, la batería. Ya con toda batería. Sí, 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 ya con toda... ¿Lo voy a cumplir ese sueño, compa? Me lo voy a cumplir. Cuando lo haga, ahí me invita. Pues, neta, si ocupo ayuda de algo, aquí me comprometo y pues... Sí, con la letra seguramente sí ocupo ayuda porque el otro gallo y yo nos quedamos ahí atorados, pero... Pero sí. Y pues así, güey. ¿Qué más te ha pasado en la música o algún desliz que te ha dado algún famoso? Porque de repente los famosos son mamones. Sí, la neta, sí. Sí pasa que son mamones. Pues como soy muy... No soy tan así de que... Buscando las caras. La neta, la neta es como que no me agüito, pues. Ajá. Si a mí alguien no me quiere saludar o algo, no me agüito. Pero sí me ha pasado, pues. Ajá. Una vez me pasó y que mi compa Barajas también tocó el tema una vez que... Salud a mi compa Barajas. Tocó el tema en su podcast de que una vez en Tijuana, que fue como... Como caballo, no volteó para ningún lado, no nos saludó. Y pues venían tarde, ¿entiendes, no? Y dije, ah, chale, pues. Hubiera estado otra madre que no hubiera saludado, pero conmigo no pasa. Por mí no pasa nada, pues. Ajá. Sí, pues ese es lo bueno también de parte tuya. Se podría decir, güey, que pues esa madre no te afecta. No, lo tomo tan personal. A veces es que pues trae su rollito y se respeta, la neta. O sea, pues artistas que pues ahorita ya están... Que estuvieron en su momento bien posicionados y la neta, pues. ¿Se entiende? O sea, uno trae en la cabeza de que no, pues yo soy y me vale todo. ¿Te gustaría que te grabara Grupo Firme, güey? Sí. ¿Cómo no? Estaría tan madre. ¿Por qué? Ah, tú vas a dar la primicia aquí, ¿o qué? No. No, güey. No, esto sí me gustaría. De hecho, pues si hay chance ahí lo vamos a hacer. Yo digo que sí se va a poder. ¿Cómo es el proceso ese para hacerle llegar una rola a un artista que tú quisieras? ¿Quién quisieras que te grabara, güey? Julita Venera. ¿Neta? Sí, güey. O sea, la neta, güey, para mí esa ruca es... No, esto es una rola. Es una pistola esa ruca, güey. La neta, güey. La neta la admira un chingo porque tiene un chingo de talento. La vocecita, la cual no se arregla. ¿Sacó un cover de ella, güey? ¿Te jalarías? Sí, ¿por qué no? Está, está. Hubo un tiempo, güey, que yo decía esa madre, güey, de que está bien perro que los grupos saquen covers. ¿Cómo por decir? De otro género. Arturo Coronel sacó Antología de Shakira. Está perra la canción. Y se me hizo bien perro, güey, esa madre, güey. Ah, sí, está perra. Digo yo, ¿por qué los grupos no hacen eso? No se concentran. Sí, pues piensan que le dan más a ganar a otra gente porque también inviertes feria a veces. Ajá. Te conviene más invertirle algo que tú escribes y de cierta manera te retornas a esa inversión cuando eres el compositor. Yo, o no sé, ¿por qué? No tienen miedo hacer grupos de covers, no sé. Pero así creció el grupo firme, ¿no? Le echan ahí el grupo firme que así creció con covers. Pues también perro el grupo firme. Y la neta, ese grupazo, güey, está... La neta, otro rollo. No hay manera que en un podcast no salgan al tema esos vatos. Sabes que tienen mucho que hablar. Y no porque uno se quiera colgar de eso. Simplemente porque ellos están ahí, están ahí en el... En el ojo del huracán, como dicen. En el mero, lo más alto ahí están. Le guste quien le guste, ahí están. Cuando... Hubo una palabra que me dijo el tanque, güey. El tanque de Código FN, el baterista. Un saludo. Saludo, mi compa. Un tanque. De este... Dice... Encantado lo que está haciendo el grupo firme, güey. Porque ellos están haciendo que todo el mundo nos voltee a ver. No a ellos nomás. O sea, al regional mexicano. O sea, saber que hay posibilidades que podemos grabar con ellos. Podemos grabar con otra gente. Entonces... Y aparte son unos tipazos. Hombre, güey. Tipazos. Son bien a toda madre. Ya lo he dicho en otro podcast, la neta. Y no lo vuelvo a decir, pero no. Tipazos. Son buen rollo, la neta. Sí, la neta sí estaba pagado en el regional. Y de repente llegan ellos y es como que... A la verga. Hay más que hablar de esto. Aparte cambian muchas cosas. Yo siento la industria. Ya nos exigen un poquito más a... A todo. Por ejemplo, la gente ya no espera un show de que nomás estás parado tocando. Ya esperan algo de que a luces, pantallas. De repente que bailes o que interactúes más con el público. Un espectáculo. Ya esperan un espectáculo. Cambiaron muchas cosas para bien. ¿Qué es justamente lo que tú estás diciendo ahora con los compositores? ¿Eh, compa? O sea, no malbaraten. Y podrán decir eso en agrupaciones igual. Ey, pónganse las pilas. Sí, man producción. Hagan algo para que... Jale también, pues por otro lado. No nomás música. A veces la gente también espera ver cosas diferentes. No nomás verte parado como un tronco y dándole... Sí, sí, sí. Sí, esperan más ahora. Plebada, compa Borre, yo tengo una dinámica aquí en mi Instagram y en el podcast. Donde pues le digo a la raza que si tiene alguna duda del invitado, que en esta ocasión eres tú, que me la hagas saber y tú la contestas. Yo me voy liso. Yo pregunto lo que la gente está diciendo aquí. Si la quiere contestar, le contesta. Si no la quiere contestar, no la contesta. Si sabe surfear, pues ahí surfe la ola. Dice, Armando, güey. ¿Cuál fue su peor experiencia en el escenario? ¿En el escenario? ¿Qué te ha pasado ahí en el escenario? No malo, pues la neta, pues nunca me ha pasado nada malo. Nunca nos han tirado una botella ni nada. Pero a ti nunca te has... Me ando cagado. Podría ser, ¿no? Una vez me subí yo a dar el show, güey, que me andaba meando a la verdad. Meando a lo mejor puede que sí. La neta a mí no me ha pasado. No me acuerdo yo de una mala experiencia. ¿Arriba del escenario? Arriba del escenario, no. Ahí estaba compa Armando. Dice, ah, Eduardo, yo me bajo rodarte. Dice, ¿cómo fue su llegada al grupo? Tenía a mi compa Martín Márquez, un cantante aquí, un gran músico de aquí de Culiacán. Tiene su estudio y ahí conocí a mi compa Fidel y a mi compa Sinano y un día me invitó. Traemos un proyectito Martín, unos camaradas y yo que se llama Grupo Táctico. ¿Martín Márquez es de aquí? Sí, de Culiacán. Sí, me ha tocado escuchar. Sí, no, es un musicazo. Y traemos un proyectito y de repente, pues no sé qué pasó con un grupo de Marca registrada que, pues, Fidel nos invitó. Ah, es que Marca también se separó, ¿verdad? Sí, hubo algo ahí, pues la neta nunca he preguntado. Porque yo saludaba a los players y me pareció que todo bien. Sí, de hecho yo estuve con el Kevin Figueroa y también me dijo, ya que Kevin tocaba la batería ahí. No, todo bien, güey, mijo. Sí, la neta sí. Con los que he platicado me han dicho que todo bien, entonces, pues me invita a un ensayo. La neta, yo estaba bien piñado con mi grupo táctico, pues, era grupo de todos los players. Ese proyecto estaba bien perro y Fidel de que no, mira, que esto, que me sedujo. Te endulzó, te endulzó, te endulzó. No, y no se equivocó, la neta sí, sí tuvo razón en todo lo que dijo. Y fuimos al ensayo y nomás me sentimos una química bien perra. Algo bien pasado, verga. Desde el inicio. Desde el inicio hubo algo que hicimos click, pues, dije, no, aquí yo pertenezco, aquí, pues. De cierta manera, decía, aquí pertenezco, pues, me da un chingo de pesar el otro grupo, pero. A ver, llegaste tú con una idea de que. No estaba bien. Lleguar el beneficio, güey. Sí, nada más, ándale. Lo que decíamos hace rato, pues, vamos a ver qué sale. Bueno, ándale. Pues, la neta, hicimos click y de volada. Pues, es que se siente como una, no sé cómo explicarlo. Pero, me imagino que ustedes sienten lo igual cuando va con giras. Sí, pues, lo que sentimos, yo lo que sentí con el Pancho y el Ricky también, de que. Nos vamos los tres juntos y nos entendemos. O sea, ándale, se entienden muy bien, pues. Las curas, ya sabemos si uno dice algo. Ya con la pura mirada, ya sabes qué pedo, pues. Igualito, en ese momento, ahí ensayamos, estaba mi compa Pollo, que es de Los Capotes, mi compa Pollo, compa Chinano, Fidel y yo, y la neta, Fidel, en ese ensayo, dijo, quiero grabar estas rolas. Y todavía no me decidí, me dijo, es que rollo, ¿qué piensas? Y yo, pues, me dice, de que, no, pues, déjame checar y nada. Ya tocó grabar. Pero ya tenías una respuesta en ese momento. O sea, si tu respuesta era... Mi corazón decía, aquí es. Y mi mente decía, es que, pues, tú ya traes algo, güey. Tienes que terminar o hacer las cosas bien, pues. Sí, sí, sí. Sí, porque también, pues, era muy mío el proyecto del otro. Entonces, se llega la fecha de entrar al estudio y me dice, qué rollo, güey, vamos para, grabamos el Mochis, el disco de Subiendo Nivel. ¿Qué rollo, güey? ¿Te vas a jalar o no? Porque ya no vamos, o sea. ¿Sabes qué, güey? Pues, yo según, pues, te voy a ir a grabar, güey. Y le dije, cogí a ir a grabar y, pues, ahí vemos qué onda, le digo. No, surfeaste bien esa onda, güey. Sí, porque tu pensar fue, si no, ojalá, pues, me abro ya. No te comprometiste, güey. Ándale, no me comprometí y... No, así hicimos un chingo de click. Ahí nos pasamos a toda madre allá en el Mochis. Y hasta ahorita, pues, un tiempo me salí. ¿Ah, sí? Sí, me salí, me salí como un año. Tuve como mi año sabático. Por cosas del destino. Y ya en el 2000, creo, 2018, cuando entró, cuando volvimos a grabar El Doctor. Me dijo, eh, güey, ¿sabes qué? Igual. Pues, el camarada de Bajo Quinto, pues, pues, se fue. Y, qué rollo, me haces el paro, me dijo, grabar ahí conservando. Pues, sí, me vamos. Pues, somos compas, no salimos mal ni nada, pues, somos compas. Y otra vez se sintió el click y ya de que, qué, güey, ¿cómo andas? ¿Te jalas? Pues, vamos, ya, ándale a ver qué rollo. Y ya, otra vez me jalé. Quiere decir que eres muy buen músico, güey, porque te volvieron a buscar. Sí, pero también tiene que ver la química, la neta. Sí, sí, sí. Lo que yo digo que, la neta, a veces no tiene nada que ver, no tiene a veces, ¿no? Que sean unos musicones que hagan unos arreglos bien rápidos, tienen que se stripen ahí sacando todo, haciendo unas escalas bien difíciles. A veces con que hagas lo tuyo, que lo hagas nomás de corazón, es suficiente. Pues, que tengas un click con todos. ¿Consideras que, por decir, yo no sé, te digo, no sé de música, las personas que estén viendo, tú no sé de música. Pero, ahorita que dices eso, que tocan sencillo, güey, pero que haces lo tuyo, puedes decir los dinámicos. Ándale. No se me hace que sea un grupo que se desbarate tocando, pero es un grupazo. Pero es un grupazo, pues, en vivo te quedas ala, güey. Sí, mor. Tan perro, güey. Pero no es un grupo que meta mucho arreglo, ¿sí o no? Basecita, no. Pues, pura basecita. Y a veces eso es lo que gusta la gente. Pues, porque entiende lo que te quiere decir el intérprete. Es que, como es el dicho, güey, a veces entre menos es más. Menos es más. Y es cierto, la neta. Y, la neta, somos buenos músicos. Soy buen músico, me considero buen músico. Pero, no, la neta, no. Como que, ah, soy una verga. La neta, no me digo yo que soy una verga, pues. A ver, güey. Ese es un tema, güey, bien delicado, güey. Que yo lo escuché a veces con una psicóloga, se me hace, güey. Que a veces dicen que al ser humano se le complica mucho decir, yo soy bueno para eso. Exacto. Fíjate que yo he trabajado un chingo en eso este año. Porque yo era bien tímido. Hasta los del grupo me dicen, eh, güey, es que ocupamos que hables. Ocupamos que interactúes con la gente. Y yo, pues, nunca me he sentido. No sé si por lo que tú dices de los psicólogos. Si es algo que ya traemos todos de que es que yo no me puedo decir que soy una verga. Porque yo sé que no soy una verga. Siempre va a haber alguien mejor, pues. En mi mente siempre es, ya logré hacer esto. Pero hay otros vergas que ya lo hacen mejor. Y que hacen otras cosas más perras. Pero pasa lo que dices tú. No regalen su chamba. O sea, dense su lugar. Pues, es igual tú, güey. O sea. Sí. Sí, pues, siempre va a haber alguien mejor. Sí. Siempre. Siempre. A lo mejor siempre hay un vato que. Pero, pues, tú, uno dice. Darte el valor, pues. Por decir, yo me considero bueno para la comedia, güey. Yo me considero bueno para la comedia. No tengo muchas tablas. No tengo mucha experiencia. Pero sé que si le doy y le meto galletas por ese lado. Sé que voy a hacer una buena chamba, pues, la neta. Sí, pero. Y así estuve como. La neta, estuve como cuatro años de que. Cuando empecé a sacar el. Somos como un trabajo con los ilegales. El doble R. El cerco en el americano. Y que el CH. Y que empecé a sacar. Un chorro de temas que ellos les funcionaron en su momento. Y de que los camaradas. No, güey. Que qué perro. Que ya está sonando aquí. Se estaban escuchando los plebes aquí más o menos. Y de repente en Tijuana. Y que luego cruzaron a Estados Unidos. Eh, güey. Pues, ¿no te sientes realizado? Que me preguntan. ¿Qué sientes, güey? Que estén cantando tus canciones. Y yo. Pues, no sé. O sea, la neta. Sí, es cierto, güey. ¿Qué sientes, güey? Pues, es que la neta. Pues, no. Porque yo siento que una canción tuya. O sea, una composición es como un bebé. Es como una criatura que ahí anda. Que dices tú, verga. Y de repente vas pasando y. Ahí va, ahí va la pinche canción. Por ejemplo, ahorita ando bien piñadillo. Porque me gusta Grupo Legado. Saludo a mis compas Legado. Y hicieron. Sacaron un tema que grabaron los plebes también. Sergio el americano. Lo acaban de sacar en el último disco. Y ya, verga. Y ahí ya dije. Ah, bueno. Ya me están escuchando tu grupo. Porque yo los miro a ellos. Así como a nivel. O sea, qué perro. La neta. Que otros artistas estén fijando en mis canciones. Porque la neta. La relación que tenemos con los plebes. Con mi amigo Frank. Con Carlito. Con mi compa Bambi. Con mi compa. Tío. Mi compa Alejandro. Pues, era un chingo de amistad. ¿De qué, güey? Pues, y como era un grupo en el que yo estuve. De que. Eh, güey. Te voy a pasar esta canción. Y yo ya sé cómo la vas a cantar, Carlos. Y tú ya sé cómo vas a hacer la segunda. Son mis amigos. Y, ah, ¿sabes qué, güey? Pues, sí, me van a tener que hacerlo y la verga. No era tanto. Pues, obviamente se dan cuenta que es un buen tema. A lo mejor. O a lo mejor les gustaba. Pero no es como que lo proyectaban de que. Ah, con esto vamos a hacer esto. O así. Ajá. Como otros artistas ya que están posicionados. Que ya no piensan nomás en sacar lo que les gusta. Sino que sacan. Pensando en lo que van a invertir. Para ese año hacer una gira. Y poderle promoción. Algo bien profesional, güey. Entonces. Se ha olvidado lo que estaba diciendo. Oye, ahorita dijiste que tú ayudaste a poner el nombre ese. De los nuevos ilegales. Sí, sí. Pero, ¿había un grupo que se llamaba Los Ilegales? Hay gente que ese grupo. Ese nombre yo siempre lo quise hacer con mi compa Carlos. ¿Los nuevos o Los Ilegales? Los nuevos ilegales. Lo que pasa es que mi compa Ricardo Unpa Descanse. Falleció en un accidente con los de 360. Grupo 360 Los Preves. Mi compa le gustaba un chingo. También así como a ti. Que le gustaba el rollo, la artisteada, la música norteña. Y de repente sí quiere escribir y eso. Pero, pues, falleció este güey. Le gustaba mucho el grupo que se llamaba Los Ilegales. Los Ilegales de Sinaloa, creo. Y el vato del acordeón era una verga. El de Los Ilegales. El de Los Ilegales, Manuel. Era una verdadera. Y dice, Carlos, ese vato va a chavue. Porque el acordeón de piano. Pues ya sabes que todos los que tocan de piano tocan como los alegres del barranco. Mis respetos. O mejor dicho, como los canelos. O como los alegres del barranco. Que son unos grupones y a mí me gusta un chingo su música. Pero tocan más así por lo tradicional. Y que tocar el morro, el de acordeón de piano, como una acordeón de botones. Eso me piñaba a mí. Y que el Carlos, de repente, le salían dos, tres arreglitos. Dejé, güey. Es que tenemos que un día hacer un grupo que se llame Los Nuevos Ilegales. Para seguir esa escuela, decía yo. De seguir esa forma. Ese legado. Ese legado. Esa forma de tocar el acordeón de piano. Y, no, pues sí, güey. Estaría bien perro y que no sé qué. Y en ese momento, pero tú querías estar en esa agrupación. Estábamos en alta escuela. Pero un día le estábamos como que deberíamos de cambiar. Y o sea, cambiaron. Porque ya sentíamos que alta escuela, de repente, nos estaba limitando. No sé, sentíamos que ya no avanzábamos. Nos separamos. Y duró un año este güey. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer un grupo. Y se van a llevar Los Nuevos Ilegales. Y, pues, qué rollo te jalas. Y yo, pues, sí, güey. Hay que hacerlo. Está bien perro. Y por eso sacamos granadas de bola en su momento. Ah, puras granadas. Sí, porque ese es el corrido de Los Nuevos Ilegales. Se les pidió permiso a los señores. Creo a la papá y a la mamá del muchacho. Le pedí, pues, usar el nombre. Que supieran que iban a hacer por eso. Ah, justamente eso te iba a preguntar. Le pidieron permiso a la familia para sacar Los Nuevos Ilegales. Sí. Que es lo mismo que pasó con Los Nuevos Rebeldes. Que antes había un grupo que se llamaban Los Rebeldes, ¿no? Ah, neta. Según yo. Ah, ya ven. No sabía. Según yo, sí, güey. Vaya ato perturbador. Sí, güey. Según yo, el papá del guayo. O sea, había una agrupación que se llamaba Los Rebeldes. Los Rebeldes de Sinaloa. Algo así, pues. Algo así. Y por eso ellos son los nuevos rebeldes. Y acá con guayitos rebeldía. Y así es. ¿Y cómo se andaban los nuevos conseguidos? R.B.D. 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 Solo los camaradas de los nuevos rebeldes y la rebeldía. No, así está, pero las historias de los nombres de repente, güey. Sí, sí, sí. La neta, sí. Ahorita ya no se usa tanto. Ahorita. Pero puede pasar. ¿Eh? ¿Lo subo? Ahí sí. Ahí está. Puede pasar que en algún futuro los nuevos marcas registradas. Ah, los marcas registradas junior o algo así. Ándale los marcas registradas junior. Que son ahora los dinámicos junior. Sí. Los canelos junior. Los canelos junior. Los canelos junior están. Saludos para mis compas. Mi compa Changel y mi compa. Sí, la neta. La neta, yo creo que hay marcas para rato. Todavía no va a haber todavía marcas registradas junior. Ah, es un grupazo, güey. Es un grupazo. La neta, me considero... ¿Qué experiencia te gusta la marca registrada, la neta? Sí, güey. Sí, 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 sí. ¿Qué canción te gusta? Lo que pasa es que yo tengo anécdota, güey, con el Fidel. Fidel, haz cuenta que... Fíjate, güey. Yo sé... No sé si es una falta de respeto platicarte de otro artista estando tú aquí, güey. No, no, para nada. Yo iba en el Cobal 22 de aquí de la 6 de enero, güey. Entonces, yo iba en segundo y a mí siempre me gustó. Yo a veces llevaba un acordeoncillo, pero el acordeoncillo que tenía lo llevaba para ahí. No sé tocarlo, güey. O sea, nomás le moví a ir. Te gustaba. Y de repente, en primero, güey, llegó un morrillo. La neta, lo voy a decir con las palabras y con todo respeto que se merece el compa Fidel. Un morrillo muy desesperado, güey. Morrillo, esos morrillos, güey, que están ahí, güey, nomás. Y estaban con los de segundo. Y era mi compa Fidel. Esa duda la acabo de aclarar el día que grabamos allá en su casa. Ah, o sea, ¿qué lío también en esa prepa? Él llegó a primero a esa prepa, güey, al COA 22. Ya cuando mi compa Fidel se hace lo que hoy es Fidel, de marca registrada, yo dije, ese morro, yo me acuerdo de ese morro, así, 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 así. Entonces, me despejé esa duda cuando estuve en su casa que grabamos con los plebes. Pero era un morrillo, güey, que siempre le gustaba llevarse con lo grande, güey. Con lo grande. Y iba ahí de mi totero para allá para con los otros. ¿Y qué onda, güey? Lo saludaba yo. ¿Y qué onda? Yo nunca le hice el list, pero el morro siempre llegaba con un acordeón, güey, y decía, ¿les toca una rola? Así, güey. Yo quisiera tener ese valor, la neta. La neta, le voy a tocar una rola. Y ahí la cantaba, la tocaba a media. Y llegaba un punto, güey, que nosotros decíamos, otra vez viene este, güey. Pero no por mamón. Sí, pero también traían su rollo ustedes, güey. No, güey, pero esa madre es naturaleza, güey. Sí, o sea, ¿cómo lo limpia vidrio? Eh, güey, o sea, sí lo limpia muy bonito, pero... Ya, güey, un paro. Me explico. No saquen de contexto esta madre, la neta. No, son buen rollo los limpia vidrio, pero... No, yo lo digo, pues no vaya a ser de que ya escuchaste lo que dijo el O del Fidel y la verga. No, al contrario, güey. No, las miras de que a pesar. Que a pesar. O sea, gracias a eso, güey. Gracias a eso. El morro es lo que es. Sí, la neta. El Fidel es lo que es. Porque él llegaba y le valía a madre quien estuviera. O sea, así como llevaba nuestra bolita, él llegaba a otra bolita de tercero. Así se la llevaba. Y decía, ¿les toca una rola? Y da, 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 da. Y el morro cantaba. Ah. Y nosotros decíamos, este es morrido, güey. Y ahora, fíjate lo que es, güey. Sí, la verdad. Gracias a su perseverancia. Es que muchas razas dicen, no, pues tú ya pegaste. Pero fíjense, desde dónde él viene. Igual tú, güey. Desde dónde viene, está, está, está. Sí, pues la mayoría de los músicos de aquí, así picando piedra. Pues yo soy más tímido, la neta. Yo nunca más me atrevería a llegar. Eh, güey, qué roja. Ah, güey, ese güey viene extrovertido. No sé si ahorita sigue haciendo así. Pero ese güey llegaba, eh, güey, una rola. ¿Y cuál quieren? ¿Y esta? No, 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 no sé. Pero le voy a tocar esta. O sea. Se la sacaba de la manga. Si no me equivoco, era un acordeón azul. Si no me equivoco. No me acuerdo. Pero ahí debe tener fotos. Y creo que era un acordeón bueno. Y ahí es donde dije yo, este morro tiene feria. Dije yo. No. Dije yo, no, en ese momento no. Yo no. Era empagocido, pero tenía pesillo. Dije, sí, este morro, este morro, está perro. Mira, seguimos con las preguntas. A ver, le voy a dar un refresco. Dice... No, ese no. Sí, pues no. No, gracias, gracias, gracias. Dice, ¿le gusta su trabajo? Sí, lo disfruto cada, cada. Los viajes me cansan, pero honesta, sí, lo disfruto mucho. Todo, todo, todo lo que hago. Sí, son cansados las giras, va, güey. Sí, más, sí. Eso de que... ¿Qué es lo peor que han comido en las giras, güey? Pues ya, nos tenía bien harto el Jack in the Box. La neta, o sea, me respeto a la gente que come Jack in the Box, pero imagínate, güey, es que a veces es lo único que hay en la noche. Oye, güey, qué curado que ahora tenemos que pedir perdón por todo porque la raza se ofende, sí, una disculpa. Perdón por todo, perdón por traer esta chamada, yo sé que no les gusta, pero... Por otra vez no va a trabajar, que la chingada. Sí, 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 pero... No, es que luego llegan los géneros, la neta, la gente... Bueno, como a mí no me gusta, yo sí trato de pedir un poquito más disculpas. Yo no tolero mucho que... Bueno, no, ni iguales los comentarios, pues, de que andan diciendo ahí, de que, ah, que el corre, fíjate que dijo que valía verga esto, y al rato me traen de un mitote que no es, pues. A veces mejor no lee los comentarios, güey. Sí, pero sí te das una referencia, me imagino, más que nada tú de cabo. Sí, 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 sí. Para hablar de esas cosas y... Pero a veces no es tan bueno, compadre, o sea, si usted sabe que usted está haciendo las cosas bien, no es tan bueno leer los comentarios. Yo me meto siempre en este podcast, que es proyecto nuevo, sí me meto a ver, a darle like, darle atención a los que puedo contestar, lo hago. Pero a veces llegan cosas, güey, comentarios, güey, que la neta... Fuera de lugar. Sí desaniman, güey, dices tú, ¿pa' qué lo leí, güey? Como de que todo está bien, pero el entrevistador vale pa' pura verga. Y cabe aclarar que yo no soy entrevistador, güey. Sí, es lo que me di cuenta que la gente de que, hey, esas preguntas no van, o que, eh, pues tú me has platicado cuando hablamos allá en la yardita, que grabó el compa Pancho y el compa Ricky, de que, no, güey, la neta es una plática nomás, no es nada de que yo te voy a cuestionar algo o te voy a crear una polémica, ¿no? Pues es una plática normal. Sí, o sea, yo no hago las preguntas. De hecho, por eso hago que ustedes hagan las preguntas directas. Yo, la neta, yo platico contigo y si se me ocurre una pregunta y tengo una duda, pues te la voy a hacer como ahorita. ¿Qué es lo que más culero que has comido? Me imagino que han comido un ocho. Burritos. Burritos. A veces que los, esos pinches sanguíos helados. O los vikingos, ¿no? Dos por uno con una coca y a la vez. De todo pasa uno cuando era en la gira, güey. Sí. Dice Aline, dice, ¿artista qué admires? Alejandro Sanz. Ese es un vato, es del máster. ¿Por qué, güey? Por su forma de la armonía. Yo me fijo mucho en la armonía de las canciones. La forma, o sea, la armonía es como, no es el ritmo ni nada, es como la esencia de la canción, pues. Que es lo que figura cierto, que tiende a ir a si suena triste o si suena alegre o si suena, o sea, ese rollo. La intención de la... Sí, ese vato, pues, es un genio para eso, la neta. Mete muchos acordes. De hecho, yo sigo aprendiendo mucho de su música, pues. Mete muchos acordes que yo incluso los he transportado al norteño, pues. Y es que mucha gente a lo mejor no se da cuenta, pero los músicos espero que sí. A que se superen. Dice KVG. ¿Alguna vez has sido infiel? Eso pusieron, güey. Te lo juro, te dijo. Yo estoy, la gente es la que hace las preguntas. Sí, en algún momento. Yo no estoy diciendo que actualmente, o... Sí, 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 no, no. Yo también he sido infiel, güey, o sea... No estoy orgulloso, pero sí. Ah, me dice, ándale, güey. Yo igual, güey. Porque a veces dices tú, qué necesidad tenía de hacerlo. Ándale. ¿Por qué lo dice? Entre los camaradas, como que... Eso, este es hasta perro, güey. La neta, porque... Te entra la espinita que tienes un camarada, dos, tres solteros y... Que andan para acá y que para allá, que morristas y que la chingada y uno... Y que de repente a uno sí no le hacen... En su momento no le hicieron... Le dieron jalón, pues, y... Pues me va a jalar y ya lo... Yo siento que es por etapas, ¿no, güey? Sí, es una etapa. Yo siento que son por etapas porque siento que a veces llegas ya a una etapa que dices tú... Aquí estoy bien. La muchacha que está conmigo... Me quiere. Me quiere. Siento... O sea, ¿cómo se puede decir? Prociprocidad. O sea, sin decir de que... Es que la... Iba a decir, me da todo lo que quiero, pero creo que no es correcto eso. Ajá. Pero... Pues sí, güey. Estoy al cien con ella. Yo le doy lo que ella quiere y además lo que... Nos entendemos. Pa' que la cado. Sí, la neta, sí. Pa' que si estoy al cien con ella. No, la neta, no la cagan por ese lado. Sí, sentí fellita la bestia la vez que pasó y... No, no está tan chévere. O sea, te alborotas porque está como, digo, de repente hay dos, tres camaradas que andan para aquí y para allá, pero... Pues es una experiencia que me imagino que todos tenemos que pasar, ¿no? Para llegar al punto que usted dice que, bueno, pues ya, analizo bien y me conviene mejor estar bien con mi pareja. Sí, porque también hay etapas de noviazgo. Tu primer novio, uno dice, ah, ¿qué me voy a casar? Y te das cuenta, güey, que casi nadie se casa con su primer novia, nomás. Al único que conozco que se ha casado con su primer novia es Messi. Ah, ¿verdad? Antonella, sí. Creo que fue su primer novia y... ¿Será infiel ese vato? Sí, tiene foto de él ahí. Bueno, no vamos a decir nada, pero capaz si los fans de él le quedan... Pues quién sabe, el vato se ve que es muy buen pedo. Sí, la gente se ve buen rollo el vato. Bueno, seguimos. Marco Lara dice, ¿es cierto de la presentación de Aguascalientes? Saludos. Sí, el 18 de diciembre nos vemos allá en Aguascalientes con mi compa Panchito Redondo. Vamos a tener un evento yo por primera vez en Aguascalientes. A nuevo, mi gente. Yo creo que para cuando sale el podcast ya va a pasar el evento. ¿Cuánto van a estar más o menos? El 18 de diciembre. Sí. Sí, yo creo que en unos días más del 18 va a salir. Entonces, hermano, sí ya estuvimos en Ciudad Juárez. En Aguascalientes. En Aguascalientes, ahí estuvimos. De hecho, quiero invitar al compa Panchito Redondo aquí, ¿no? Ya confirmó, ya confirmó. Ya confirmó. Ah, pues aquí lo fue. Saludos, mi compa Panchito. Dice, ¿qué más? Dice H.Quintero, tu meta más grande. Pues tengo un chingo de meta, ahorita... ¿A corto plazo? ¿A corto plazo? Pues posicionar una canción número uno, sí, en México y Estados Unidos. ¿Con quién, güey, te gustaría? Ah, pues ya me dijiste... No, pues Julieta Venegas es una meta, ¿no? Pero hace corto, no sé, algo... Un Calibre 50, un Grupo Firme, un Alfredo Olivas. ¿Sigue activa Julieta Venegas? Pues creo que no ha sacado discos, no sé. La gente no ha estado muy al tanto de su carrera ahorita, pero sí, ella debe andar haciendo shows de repente. Ah, ok. No, es que estoy leyendo las... Dice, ¿cuántas novias tiene el Borre? Ah, que después nomás una. Ah, ¿sí tienes novia? Sí. ¿O estás casado? No, sí tengo novia, la neta. ¿Y tienes hijos? No. ¿No? No, ¿por qué? Eh, pero siento acá como que tienes hijos. No, esto no tengo. Yo tampoco. ¿O quién sabe? Yo quisiera, yo quisiera tener hijos. En algún momento va a llegar a ese punto. ¿Cuántos años tienes? ¿28? ¿Qué quieres tener hijos? Es algo bien serio. ¿Cuántos años tienes tú? Yo ahora te mató bien serio. ¿29? ¿Y no quieres todavía? Ah, te falta rato para eso. Es que se necesita un... Yo siento que un chingo de compromiso, porque, la neta, pues tú naciste con papá y mamá y yo me quería con mi mamá solo, pues. Ah, ok. Entonces sí veo más el rato de que, bueno, pues es un chingo de responsabilidad y luego soy hijo único. ¿Ah, neta? Sí. Entonces como que, digo, no, estaría perro darle la atención. ¿Estás culero ser hijo único o no? O sea, el chile, pues. O sea, aquí venimos a caer... No, la neta, sí. Sí, de repente sí tienes tu momento de soledad, pero aprendes a amar esa parte de ti. Ya después sea que maduras, pues. Güey, a lo mejor por eso eres introvertido, güey. ¿Qué eres serio? Sí, pues, que nunca tuve con... No, pero también por el lado de que amas tu soledad, amas estar solo, güey. Aprendiste. A vivir conmigo mismo. Ándale. La neta. Eso está perro, güey. Me disfruto, la neta, me disfruto. Yo no me aburro solo, pues. Yo siempre tengo algo que hacer. ¿Sí pudieras andar solo? Sí, yo he viajado. Es más, yo voy al cine solo. ¿Neta? Sí. La neta, sí. Yo no puedo andar solo, güey. No, no. Pues yo vengo solo ahorita, por ejemplo. Bueno, aquí tienes tu equipo de trabajo. Está chilo, la neta. ¿Regularmente, güey, los invitados cuando vienen siempre traen a alguien? Traen a alguien. Regularmente. Sí, no es normal, pues. Ajá. Yo, por decir, tengo que ir al banco y le hablo a un primo. Oye, güey, ¿qué andas haciendo? Una vertilla, güey. No, me acompaña. ¿No puedo andar solo, güey? No, yo sí. O sea, pero en mi familia sí soy el único hombre. Ah. Tengo dos hermanas. Pues no, la neta, yo disfruto. Yo cuando ando en la calle ando solo, pongo la música que quiero. A veces me pongo a ver películas solo. Te escucha triste, pero la neta, está perro. Dice, pregúntale si todavía quiere sus panqués de parte de la enfadosa de su insta. Pues la neta, no me acuerdo, pero pues échalo. Si son espaciales. Esta está buena. Javier Félix dice, ¿a quién le compuso la canción de Eres mi crush? Que nos hable acerca de esa persona. Esa persona, esa persona, me acuerdo que... ¿Sí te inspiraste en alguien? Sí. Sí, pero o sea, no todo, o sea, tuve mi crush, pero no toda la canción se basa en eso. Pues ya de repente le metí un poquito de... Yo la conocí cuando estaba con alta escuela. Y hay gente de Tamazula y... ¿Tamazula, Urango? Tamazula, Urango. Solo mi gente de Tamazula, Urango. ¿Tonto te dice? ¿Por qué? Porque hay mujeres muy guapas en Tamazula, Urango. Muy guapas. Sí, y caí en sus redes. Sí, güey. Y bien piñada, no más, cuando se usaba el pin. Estoy seguro que esa muchacha de tu crush era güerita. Y casi, casi seguro que ojo amelado de color. Sí, 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 a huevo. Y no chaparrita. Bueno, es que sí, bueno, sí, es que sí hay chaparritas. Hay cuenta que sí, la neta sí, ahí va. Es que yo conozco Tamazula, güey. Y güey, con todo respeto, igual a mi novia. Hay mujeres muy guapas en Tamazula, Urango, güey. Pasado de lanza, compa. No, la neta sí están... Y luego son buenas muchachas, güey. Compa, no. La neta, o sea, a mi respeto. Ahí a mi novia me contó una disculpa, no. Pues la neta sí son buenas muchachas. No, hablando bien de la parte de la mujer, pues. La neta sí son buenas muchachas. Y pues así me pasó. Y andamos con el pin, yo bien piñada. Me dio su pin. Ah, güey, si iba a querer conmigo. Pero pues no, no se dio nunca. Ya pasó eso. A ver, ¿y esa persona sabrá, güey? ¿De quién hablas? Si está viendo este podcast, ¿sabrá de quién habla? Pues no sé. ¿Sabrá qué es ella? Pues. A ver, muchacha, ¿qué hiciste tu pin? ¿En qué año más o menos? ¿2008? No, nada más. Más luego, 2000... Sí, me pasé de verga. No, sí te pasaste de verga. No, 2011, más o menos. Sí, me pasé de verga. No, en el 2010 ya... Sí, o sea, sí las... Lo confieso, sí las sigo en redes sociales. Porque ahorita di otra vez con su Insta. Con su Facebook, Insta. No, Insta. Te va a chingar tu novia, güey. Pues ella entiende, o sea, no pasa nada. Es como un amor platónico, pues. Me ajeno que ella también tiene. Me ajeno que tu novia también tiene. Pero a lo mejor no te dicen. Sí, mi novia no me dice. ¿Por qué sigues a este y yo? Pues nomás a seguir. No, pues la seguí y pues ya la dejé de seguir. Sí, ya huevo. Nomás para sacar las pinitas uno de... ¿Qué habrás pasado con ella, güey? Ándale, güey. Sí pasa eso, güey. Sí pasa eso. Voy a ver nomás. ¿Qué pasó con él? ¿Qué? Te voy a decir algo. Ahí es donde el hombre peque, pendejo. Sí. Porque uno lo sigue de su propio Instagram. Tu morra y mi morra, güey. Ellas tienen otra cuenta alterna. Tienen como tres cuentas a la bestia. Y que se llama Ventas Culiacán. Y siguen a... ¿Me explico? Sí, sí. Son una verga. Sí, la neta, sí. El hombre es más práctico. El hombre es austero. Dice... Vámonos. ¿Qué va a pasar? No le ve la malicia, pues. Sí, pues no ve la maldad porque uno no trae intención. Exactamente. Pero sí me ha pasado de que de repente... ¿Qué habrá pasado con fulana? Ah, y ahí la ves tú... Con los morridos y... En un video de una revelación de sexo. Sí, mona. Vámonos para atrás. Te fuiste. Te fuiste, no sé. Te fuiste el con el medio. Sí, así me pasó, pero pues ya. Ahí me... Gracias por las regalías. Eso te iba a preguntar ahorita, güey. Tú como compositor, tú ganas por... Por composición, por canción, por tema. Por tema. Pero ahí depende, por decir, depende de los arreglos que llegues con el intérprete. Pues en el caso del intérprete, no. ¿El intérprete también gana o no? Pues es que hay otras regalías para intérpretes. O sea, hay unas regalías para intérpretes, hay unas regalías para compositores. Y de los compositores también reciben los editores. Los editores son los que dan como la licencia de subir el sistema y que monitoreen todo lo que genera o algo así. A la sociedad de compositores. Pero la mayor parte se la lleva el compositor. No. Es mitad, mitad editor. La mitad del editor es mitad del compositor. Depende. Si es coautoría, pues es 25, por ejemplo. Se maneja en porcentajes de 50. En porcentajes de 100, pero realmente son de 50, ¿no? Por ejemplo, si es una coautoría, 50% para otro compositor, 50% para mí. O depende de qué arreglo llegue. Porque a veces nomás aportar una idea, dice, ah, pues te voy a dar el 10 o el 20%. Con el reggaetón, el reggaetón. Tú buscas una canción, así te ponte a pensar. Y a veces la canción nomás dice como cinco palabras, güey. Y hay como 10 compositores. La neta, sí. ¿Qué pedo? Porque uno hizo guau, 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 guau. Y el otro hizo, ah, mi amor. Y otro cabrón le puso chiquita. Está como yo he escuchado anécdotas. No me acuerdo de quién escuché esta anécdota. Pero de que poner un grupo. ¿Grupo fulano? Bueno, tengo esta rola. Y que le dijeron, pues sí esta perra, güey. Pero la neta, no, no, no. No me convence. No punca. Sí, no, no, no me convence. Y al mes le habla el mismo vato. Oye, güey. Creo que tu rola sí la voy a sacar. Pero yo le cambié esta madre. Y le cambié esta madre. Y ya se pone como escritor él. Sí, mano. Me gusta a mí eso, güey. O sea, tienen que pedir permiso, ¿no? Yo creo. Y ya se quedan así como 50-50 igual. Porque, güey, yo también compuse, pues. Si estoy de acuerdo, sí lo platican. Ajá. Porque a lo mejor dicen, no, no. Es que yo creo en el potencial del tema. Y así lo voy a vender. Y a lo mejor esa canción, yo sé que se va a pegar así con lo que tienen. Es que el anécdota que a mí me contaron fue así, algo bien chacal, pues. De que decía carros y diamantes y el vato le puso carros y dinero. No más, pues. ¿Quién fue o qué? No me acuerdo. Sí me acuerdo quién me platicó. Se me hace que fue... ¿Quién me platicó? Eso es como una ventana. Fue el hermano de un cantante. Me hace que fue mi compa Elnick. El hermano del Jesús, del que tocaba con los del arroyo. Ah, ahora sí. Se me hace. No, estoy seguro. No estoy comprometiendo nada. No, la neta, sí. No hagan eso. Que se ven bien corrientes. Si quieren algo, pídanos, pregúntanos. La neta, si hay problemas en el medio, es porque no preguntan, pues. Eh, güey, ¿puedo meterle poquito de mi letra? Pues sí, man. Ah, pues ahora. Dice, güey, esta está buena, güey. A ver, échame. Alan Valencia dice, ¿dejarías marca registrada por otra oportunidad más grande que se le presente? No. ¿Por su oportunidad más grande con otro grupo? No, la neta. La neta, no. O sea, está de gusto, pues. Es que te llegara y te dije a Grupo Firme. Pero es que, güey, también a veces ahí sale contraproducente. En igual de avanzar para atrás dos pasos para adelante, dos pasos para atrás. Sí, güey. Porque uno va con la finta de, porque me imagino que ahí sería por dinero, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Más que nada, si te vas a hacer es por dinero, pero no todo es dinero. ¿Consideras que el dinero destruye cosas, güey? ¿Así como forma? Pues es uno, ¿no? El que lo destruye. El dinero te está utilizando. No hay que dejar que, o sea, tú utilizas el dinero, no que el dinero te utilice a ti, pues. ¡Ande, güey! Porque si tienes que dominarlo, pues. Es que la neta, el dinero también se tiene que estudiar. Sí, sí, sí. Porque hay personas que no les cae el dinero. No es para todos el dinero, güey. Dicen, no es para todos el dinero, pero realmente eres, o sea, es tu pensamiento. Porque el dinero está, tú sabes si lo quieres usar para bien o para el mal. ¿Qué hiciste con el primer cheque grande que te llegó, güey? No, no ha llegado el cheque. La neta, no, la neta no ha llegado el cheque más grande que me... Porque ahorita todavía no genera regalías. Bueno, acuérdate que cuando tú sacas un tema, creo que tarda entre seis y nueve meses en generar las primeras regalías. Ajá. Entonces, la más fuerte que tengo ahorita, y eres mi crush, pues todavía no ha llegado. ¿Ese es el mayor éxito que tienes? Sí, es el mayor éxito. Ah, ok. Y ese todavía no me ha llegado nada, pues. El cheque, el último cheque que me llegó fue como de 500 dólares. La neta es un poquito. De repente cada tres meses me llega un cheque de 200, 300 dólares. Para los suchis. Sí, pues nada. No, la neta no, porque... Pero lo bueno es que el trabajo ya está hecho, ya no más es de recibir, pues. Sí, pero me refería de que cuando empezaste, como vamos a suponer... Un músico gana bien. No todos, pero sí. Un músico gana bien. Desde cuando te empezó a ir bien, bien, ¿qué empezaste a hacer con la feria? ¿Cuál fue tu prioridad de decir, ah, me voy a comprar un carrito, le voy a llorar a mi mamá, le voy a... Traía yo un jetita de BR6 malísimo en los carros, la neta. Pues, pero la neta cuando yo lo compré me salió muy bueno. Lo vendí, me compré un carrito, luego... Pues empecé a ahorrar, 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 ahorrar. Y ahorita de que mi mamá... Pues, la neta, la casita donde yo vivo es con mi mamá todavía. Ajá. Pero son tú y ella nomás. Sí. Ah, ok. Que a la vez esa mara está chilo, güey, pues no la dejas sola también, o sea... Sí. No, pues ya tengo planes de buscar una casa, gente. Pero ahorita de que de repente, cuando salía mi mamá a lavar, pues... Pues no tenía techo, güey. O sea, era tierra. Entonces dije, ah, no, me está bien culero. O sea, mi mamá... Y nunca se ha quejado, pues dije, no, ¿sabes qué? Voy a ponerle un pisito y un tejabacito para que... Para que esté a gusto lavando, porque la casa está bien chiquita, tanto que no tienen y... No es por victimizarme, no, lo digo. O sea, que sí, pues mi mamá me sacó adelante, o sea, como ella pudo, pues... Pero yo estoy diciendo las cosas como son. Sí, pues te entiendo porque las casitas en Barranco son chiquitas, pues... Los caminaron allá por mi padrastro, pero luego se separaron y pues ahí vivimos, ¿no? Entonces dije, no, pues... Aquí no la va a hacer. Y se va para atrás, extendí, le puse piso y un tejabancito, le compré lavadora y secadora y vámonos. Se siente bien perro, güey. Sí, la verdad, sí. Bueno, yo lo he hecho por mi mamá, a lo mejor no tanto que le puse ese... Pero se siente bien... No, pues cualquier cosita que uno le dé, siente bonito porque son bien agradecidos. Cuando estábamos a mitad de pandemia, güey, que de hecho la Navidad pasada, me cayó una ferrecita a mí de YouTube y de Facebook, me cayó una ferrecita bien. Y le dije yo a mi mamá, ¿amá qué quieres tener Navidad de regalo? No, nada, mi hijo, no te preocupes. No, 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 ¿qué quieres, le dije? ¿Qué quieres? Ahorita tengo la oportunidad de poder comprarte algo y ahorita no se sabe cuándo se va a volver. Ah, ándale. O te vas tú, me voy yo, o se va cualquiera y quién sabe. Dame el gustito. Hijo, pues siempre he querido tener tele en la cocina, me dice. Ah, ya, güey, yo te perdí. O sea, cocinar y estar viendo la tele, me dice. Que si te das cuenta no es un... no es algo... No, pues algo que no puedes hacer, pues. ¿Me explico? Y le dije a mamá, ¿ok? ¿Está bien? Y me dijo, no quiero una televisióncita chiquita, dice, donde yo pueda estar cocinando y entretenerme viendo videos de YouTube y la mamá Netflix, alguna serie. Ajá. Ok. Apá, esta madre... Ay, hijo, pero... Apá... ¿Ella quién? Apá... No, no, le digo a mi apá, ¿tú qué quieres? No. Ah, déjame. No, no, mi apá me dijo que nada. Y mi mamá me dijo, mi mamá me dijo, tu apá siempre ha querido una bocinita. Una bocinita para que suene chilo y... Él se va, tiene unos terrenos y se va allá, riega los arbolitos y la mamá. Toda esa música. Y le compré una bocinita a Bocé, chiquita. Dije, si le voy a comprar algo, sí, tan cara, le dije a la chiquita. No, si es así. No, pues mi papá... Pero el año pasado fue la primera vez que yo le di un regalo a mis papás que yo pude, que dije, estoy satisfecho y pienso replicarlo este año y... A mí también pasó que el año pasado. No sé por qué el año pasado, o sea, toda la pasamos mal en ciertos sentidos por la pandemia. Pero nos fue muy bien económicamente, la verdad. Yo tuve chance de arreglar por lo mismo eso. Y qué perro que hiciste eso, la verdad. Porque como dices tú, bueno, ahorita puede y ya, aquí está mi mañana. Sí, güey. Nos tenemos, ¿no? Y le dije, no porque tú estés más grande y te vayas a dar COVID y pase... No, no, no. Te vas tú, me voy yo o se va... Y sí tuvimos familiares que perdieron la vida con esta pandemia. Pero le dije, mira, ya ves, ahorita estamos, mañana quién sabe. Sí, la neta. Y la neta, las mamás para mí, mi respeto, güey. Ahorita mi mamá estaba ahí y me dice, como andaba jodido de la garganta, me dice, oye, te hice un té ahí para que lo... para que te lo tomes y te lo tomas así, la madre. Y me dice, mamá, ya me enfadé, dice. ¿Por qué, mamá? No, pues desde que llegué, mi mamá trabaja en gobierno. Desde que llegué, dice, estoy aquí, que me puse a coser los cojines de ahí de la sala, y me puse a hacer esto, y me puse a hacer el otro, y la verdad. Y le dije, mi respeto es para ti, le dije. ¿Por qué, me dijo? Le digo, yo pura verga hiciera esa madre. Yo llego a trabajar y... O sea, no pudiera ser mamá yo, pues. Y no porque la mamá tenga que hacer eso, pero mi mamá sí está acostumbrada, pues. Y sí le ayudo también, en lo que puedo le ayudo, ¿no? Sí, porque van a... Mamá ya no la valora, así que... Pero sí la valoro un chingo, o sea, para mí mi mamá lo es todo, la neta. Pero sí me quedo de que, güey, mi respeto es para las mamás, güey. Bueno, cuando menos a la mía, mi figura materna. No, sí. Digo yo, güey. Ella llega a trabajar, entra a las ocho, sale a las tres, y llega, come, y se pone a hacer el quehacer. Si hay que barrer barres, si hay que... Y yo me quedo, venga tú, madre. A mí todo uno no puede hacer eso, no tiene... Estamos morros, y no tenemos energía para hacer eso. No, ya quisiera yo llegar a su edad y tener esa energía, güey. Tengo 28 años, güey. Te duelo a las dos, y al día siguiente... No, bueno, eso es todo malo. No, la neta sí es cierto. Las mamás son una... Son una chingunería. Son una verga. Son una verga. La neta. Además, si estás viendo esto, eres una verga. Porque mi mamá es mi fan. Me ve. Agüey, mi mamá también. No, 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 conté una anécdota, güey. El otro día estaba cano de que... Pues cuando salgo de gira, mi mamá de repente me manda mensajitos. Mensajitos de... ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Simón? No crees que no muy así de que háblame. No me exige mucho, la neta. Pues llega una semana y me dice Uy, quiero que me ayudes porque tengo un problema con el teléfono ¿Qué pasó, mamá? Mira, es que anda batallando, que la memoria, que no sé qué No le sabe mover mucho el teléfono Y ya, pues yo checo Oye, mamá, es que tienes que borrar Tienes que borrar cosas porque la neta Está hasta el culo Tiene un chingo de cosas ahí que no ocupas Hay que borrar fotos Me meto, güey, en su galería de fotos Puras capturas De pantalla De cuando yo estoy tocando en Tijuana Cuando estoy tocando en Los Ángeles O sea, mi mamá es la mayor fan La neta Casi llora en ese ratito Tienes que borrar fotos No tengas tantas capturas De lo que yo hago Y no, pues Es que a mí me gusta mucho Lo que haces, que mire Muchas gracias, mamá Por ser el fan Fortuna que tener a nuestra madre Sí, la neta sí La neta, qué fortuna Verga, güey, pues Qué rica plática, güey Se puso Se puso medio bien Se puso buena, güey Llevamos dos horas grabando A las personas que nos están viendo Lo que pasa es que el compa borre, pues Un poco tímido Un poco tímido Y hasta ahorita se está Ya cuando acaban Sí, ese es el pedo Y la regamos Salud, compa Salud Entonces me va a ayudar A terminar la rola esa, güey Sí Ayúdame, güey Hay que hacerlo Nomás por el 50% de composición Sí, güey Fíjate, güey Que yo soy de esa persona, güey A mí Yo primero prefiero O sea, imagínate Yo así me visualizo Vamos a suponer Ah, le voy a decir Compa borre Pero me estás pidiendo el 50% No, pero es broma, no No, no, no Pero te digo Claro, porque no Ahora tiene el tiburón Sí, güey Te digo A lo mejor tú me dices Eh, güey Este Quiero el 100% Viejo Que ese con el 100% Me vale verga Pero yo sé Que eso me va a dar exposición Y tú sabes que la exposición vale más Sí, sí Porque la exposición te va a seguir Dando más chamba Sí Oye, ¿Quién compuso ese corrido? No, pues el borre y el os Ajá Oye, güey Pues sáqueme otro Los dos igual ¿Me explico? No Y que te diga un vato ya más pesado ¿Qué onda? Saca algo Exactamente Entonces yo a eso le apuesto Pues yo a eso le apuesto A primero entrar Ya entrando Te fuiste Te fuiste Te fuiste, la neta No, la neta Cuando te toque ya vivir eso Es que sí Si este es mis planes O sea, sí quisiera yo Escribir una rola Y buscar todos los medios O toda la Para posicionar esa rola Sí se puede O sea, decir ¿Sabes qué, güey? Desde yo compuse esa rola Yo sí quiero esa madre, güey Yo sí quiero Y lo voy a lograr, güey Es como una meta Popular que tengo, güey Es una rola que se llama El Taka Taka, güey ¿Cómo? Ok Esa rola, güey Yo Igual Lo soñé Me levanté Y yo le dije A un morro Me acuerdo Le dije Oye, güey Una rola que diga Pásame Eh Bájame la botella ¿O qué? No, no, no Una morra que me la encontré En el antro Y que le dije Pásame tu fon Yo quería que esas palabras Decían Pásame tu fon Y Taka 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 Que así lo he escuchado Y el morro Y el morro me dijo Que sí, güey Pero hay que hacer esto Y yo Está bien Me mandó la verga El hijo de este morro Oye, güey ¿Cómo la ves con esta rola Que quiero que diga Pásame tu fon Taka 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 El morro me dijo Déjamelo a mí Para el día siguiente El morro me decía ¿Cómo va la rola? Yo le dije Baby Pásame tu fon Para llevarte al party Baila reggaetón Ella me dice Ah, está pero Para que siente El Taka 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 Ah, está chido La idea Para que siente Y la sacamos, güey Más de medio millón En YouTube, güey Él y yo, güey Pura promoción de ustedes, güey Sí, el morro que confió en mí Dio la casualidad Que la rola se confundía Con otra Con la rola de Irraca Taka 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 Una rola que sonó en TikTok Sí, morro Y como esa rola No tenía video oficial Se metían a mi rola Que sí tenía video oficial Se daban cuenta Que no era Pero ya se quedaban viéndola Ahí quedaban los videos Entonces Exacto Entonces yo digo Verga, güey El fin justifica los medios A la verga, güey O sea Se hizo Me vale madre Se hizo la rola Así quedó Después venía en el carro Escuchando la de La rola de Soy tu sicaria Y la verga Y la verga Y la verga Y dije yo Si esta morra es su sicaria Le voy a hacer una rola Que diga Yo soy tu puntero ¿Me explico? Y la rola dice Soy tu puntero Lero, lero Y el lero, lero, güey Era porque el puntero Se burla de la autoridad Sí, morro Lero, lero No me atrapaste a la verga Sí, morro ¿Me explico? Soy tu puntero Lero, lero 100% barranqueño Ajá La grabamos, güey En un día Un millón de views En Facebook, güey En Facebook, güey Soy tu puntero, viejo Qué perro, güey ¿Qué me dejaron de enseñarse esa rola, güey? Que Tengo potencial en ideas Tienes buenas ideas Porque yo le dije Yo le hablé al mismo morro Al que sacó el taca Yo le hablé Dije, güey, tengo esta idea Y él la desarrolló También Yo di la idea Y él la desarrolló Sin darme los créditos De que Sí, sí, sí Yo le Eh, güey Para esta perra de la idea ¿Cómo está el pedo? Soy tu puntero, lero, lero, lero Y así la verga Y me dijo Déjamelo a mí Mi compa Let'sy Jacobo Te mando un saludo Saludo a Let'sy Jacobo Y la sacamos la rola, viejo Y en un ratito En Facebook Un millón Es que Está chida la idea Es que tiene que ver Un chingo la idea La neta, madre La neta Tiene que ver la tonada Y eso Pero yo digo que 50% de la idea Tiene que ver un chingo Y le dije a otro compa Fíjate, güey Que el poca ya Se convirtió en un papa De que te entreviste No, no, saca, saca, saca Le dije a otro compa Ah, pues Ah, mi compa Ramsés Es el que andaba allá Ah, sí, sí Eh, güey, yo le dije Cuando andamos con el rollo Del trap tumbado Le dije, güey Si sacamos una rola Que sea muy repetitiva Y que diga Dinero, dinero Pero cómo, güey Yo Dinero, dinero, dinero Para, para, para Dinero, dinero, dinero Que sea muy repetitivo El dinero Y me dijo, eh, güey Yo tengo esa Y ahí tengo la rola Esa sí No, no, la chateen Ya confía Ya pedo Uno, ya confía No, pero Súbela para que la gente Pues no saque la ventaja Si la registras Esa no está registrada Si la quieres sacar Saca Pero Sabemos que es buena idea Esa, güey La, 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 la rola Pero no Pero no, no, no No le sacas Hay que ponernos un día Sájalo, para el perro La neta, sí, jalo La, la neta Pues, güey Pues te digo, yo no, yo no sé De esta madre Mira, te voy a enseñar La del dinero, güey ¿La vas a poner? Sí, esa sí la voy a poner Perdón, mi compa Ramsés Que la escribió ¿Cómo, güey? Anda, mi compa ¿Qué, qué te sirvo, güey? A ver ¿Cuánta tira, compa? No, este compa Es una verdad A ver, mi compa Ramsés Me dio la, me dio la maqueta Y esta relación de él A ver ¿Dónde está la pinche de rola? Ahí, búscala A ver, a ver, a ver Pausa comercial Ahí le pones un comercial A ver, esta En ese es distinto Lo que eso no Esa no es ¿Oye está conectado al Bluetooth eso? Sí, güey Qué chido Qué chido que conectan Más sin tu compa Y tú, güey Porque te agarró el rollo, pues Sí, en caliente A ver, si me dices Que está perra Muteo No, si está perra Si me dices Que se puede Si me dices Que se puede chambear Con esa rola, güey Muteo esa parte Entonces, tú andas Pones ahí En el medio Dinero, dinero Pasa cantar tu compa No sé ¿Está perra, güey? No, entonces está perra, güey La neta de compas Está chido O sea Está perra Está comercial, pues Sí, ándale, ándale Eso está comercial, pues Que siempre le tiro yo A lo comercial, güey Yo sé que se va a pegar Esa madre, güey Yo sé que la raza Va a decir dinero Porque yo Yo capté La estrategia De Enigma Norteño, güey De por decir La rola de Que mandame un gallito Para el estrés Santos en inglés Hay una que empieza así, ¿va? Sí Entonces, esos vatos, güey Es mi Forma de ver Las cosas Tu percepción Sí, es mi percepción Ellos meten En sus rolas Palabras que están Posicionadas En nuestra cabeza, güey Como el taquito De aguacate, güey Quesadillas Con carne El de El del Malboro Rojo, güey El Chicken Little Aunque sea un personaje aquí Pero son palabras ¿Quién no ha visto La película de Chicken Little? Sí, la neta, sí O sea, son palabras Que en nuestro subconsciente Ya están posicionadas Entonces, si tú Ya no vas a trabajar, Lupa Si tú no sabes Cómo se llama la rola Del taco aguacate Justamente así le vas a decir Güey, pónmela El taco aguacate A ver Y no se llama taco aguacate Pero ya con eso La referencia, pues Exactamente No, pues son listos La neta Siento yo No sé si vaya por ahí Pero yo siento que por ahí A lo mejor inconscientemente Lo hace así ¿Qué dice, compa? ¿Entonces? Sí Ya me acuerdo ¿Dónde se acabó la memoria? Se acabó la memoria ¿Ya se acabó la memoria o qué? Ya le quedamos fin Ya le queda despedirnos Bueno, pues Ya vamos a acabar el podcast Si quieren segunda parte Denle like Ahí con el compa Borre Ahí buscamos otra dinámica Para hacer La neta Sí estaré chido Una segunda parte Pero voy a calentar Ya agarramos la estrategia Pues esas son las cosas ¿Algo que quiere decir, compa Borre? Muchísimas gracias La neta Por darme la oportunidad Siento que tú me estás dando Mala oportunidad Que yo a ti La neta Qué chingón Y pues La neta Que crezcas un chingo, güey A mí la neta Me gusta un chingo Que la comunidad esta Crezca en Culiacán O sea, en otros estados Se apoyan un chingo Y qué perro que quiero Estén haciendo, güey Simón, sí, sí, sí A ver si tenemos ahí Más personalidades Del regional mexicano Que se animen Que a veces Pues dicen No, que la madre Es un ganar-ganar Exacto, güey Entonces Pues muchas gracias, güey La neta También soy admirador De tu trabajo, güey De las Te digo Desde la rola esa Que sacaste por mujeres Como tú, güey La neta Verde, güey Si tienes la rola ahí Pásamela, güey Si la tienes Pásamela Y pues muchas gracias, güey Muchas gracias por venir Like, compartan Si quieren segunda parte Dejen aquí El comentario Y pues nada, güey A la orden Esto se acabó Salud, compa Salud Gracias Ahí se hizo ¿Se acabó? Se acabó Con el O's 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 Gracias.